Cultivo en línea. Capítulo 1326 La corona del emperador del alma interesante. No tengas ideas raras, Juan. Este espíritu puede parecerse a un humano, pero es un monstruo que matará cualquier cosa que encuentre a su vista. El mayor Bay le advirtió después de ver su expresión. Juan sonrió y dijo. No te preocupes, no tengo deseos de morir. Algún tiempo después, el mayor Bay sacó una caja de su anillo espiritual y dijo. De todos modos, tengo algo que darte. Oh. ¿Recuerdas cuando me pediste que te ayudara a encontrar una técnica del alma? Si bien encontré a alguien que te diera una técnica del alma, no me parece bien, y técnicamente no te di nada. El mayor Bay le ofreció la caja a Juan y continuó. Por lo tanto, he decidido darte algo más. Como ya tienes una poderosa técnica del alma, esto fortalecerá aún más la fuerza de tu alma. Adelante, ábrela. Juan asintió y abrió la caja, revelando una hermosa y notable corona dorada. Corona del emperador del alma. Grado. Mítico. Calidad. Pico. Requisito de fuerza mental. 20-0000-000. Descripción. Una vez usado por el emperador del alma, quien era conocido por tener la fuerza del alma más fuerte en los nueve cielos. Aumenta significativamente la fuerza de tu alma mientras lo usas. Darle una oportunidad. Dijo el mayor Bay. En el momento en que Juan usó la corona, pudo sentir la fuerza de su alma dispararse. La fuerza de mi alma es cuatro veces más fuerte ahora. Juan quedó muy sorprendido por lo poderosa que era la corona del emperador del alma. Todo lo relacionado con la fuerza del alma era increíblemente valioso, por lo que uno puede imaginar el valor de un tesoro de grado mítico que podría cuadriplicar la fuerza del alma. Sin embargo, el requisito de fuerza mental también era ridículamente alto. Parece que eres mucho más fuerte de lo que esperaba, dijo de repente el mayor Bay con una sonrisa en su rostro. ¿Qué quieres decir? Juan arqueó una ceja. La corona del emperador del alma requiere una enorme cantidad de fuerza mental para manejarla. Normalmente, sólo aquellos en el pico de soberano espiritual y superiores podrían manejarla, sin embargo, puedes usarla sin ningún problema como un rey espiritual máximo. Es eso así y como sus estadísticas todavía estaban representadas como signos de interrogación, Juan no tenía idea de qué tan altas eran, pero ahora sabía que estaban al menos por encima de los 20 millones, que está alrededor del nivel máximo del espíritu soberano. Hablando de Spirit King, todavía estás buscando un método para atravesar tu físico, ¿verdad? Lady Sue me dijo que tal vez haya encontrado algo. Le avisaré de tu próxima visita. De verdad, eso es genial. Los ojos de Juan brillaron. Ha estado atrapado en Spirit King durante demasiado tiempo. Afortunadamente, todavía estaba en el tercer cielo, donde Spirit King era el límite. Después de hablar un poco más, Juan decidió que era hora de irse. No te quitaré más tiempo, Mayor Bay. Una vez más, gracias por la corona del emperador del alma. El Mayor Bay asintió y dijo. Te deseo la mejor de las suertes en el valle desaparecido y el reino de las sombras. No seas imprudente y mantente con vida. Después de dejar miriados techniques, Juan desconectó Cultivation Online y reunió a todos para una reunión. Tengo dos cosas de qué hablar hoy. La primera es que mañana desafiaré la escalera al cielo, por lo que el cuarto cielo se abrirá pronto. En cuanto a lo segundo, es más una advertencia. De alguna manera he ofendido a las diez grandes familias y a la familia Legati, por lo que las cosas podrían volverse caóticas pronto. La carga principal de este capítulo se produjo el n barra cero bel, b, j, n. ¿Las diez grandes familias? ¿Qué hiciste para ofenderlas? Preguntó Wang Ming. Luego, Juan recordó su pelea con las diez grandes familias. Esos bastardos cobardes, no solo vinieron tras de ti en un grupo grande, sino que incluso tienen la audacia de amenazarte después de perder miserablemente. Chuliuxian golpeó la mesa con ira. Incluso si se trata de las diez grandes familias, no creo que puedan hacernos nada mientras estemos dentro de la montaña espiral del dragón, dijo Meifen. Y continuó. De hecho, la mayoría de las ramas principales de las diez grandes familias están ubicadas dentro de la montaña espiral del dragón. Entonces son nuestros vecinos, eh. Juan se sorprendió al conocer esta información. Sí, todos están ubicados en el nivel superior de la montaña. Si bien Juan y los demás nunca intentaron interactuar ni aprender más sobre sus vecinos, Meifen se encargó de investigar toda la montaña y a todos sus residentes. Si son residentes de dragón espiral montan, no pueden tocarnos sin enojar al señor, así que realmente no hay nada de qué preocuparnos, dijo Meixiu. Amenazas vacías. Simplemente ignóralas. Juan Bingbing casualmente se encogió de hombros. Juan asintió, eso es lo que planeo hacer hasta que hagan un movimiento. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme. Al final, nadie allí pensó mucho en la amenaza de las diez grandes familias. Debido a la relación de Juan con el señor de la montaña espiral del dragón, eran esencialmente intocables dentro de la montaña. Incluso si las diez grandes familias ignoraron al señor y los atacaron, confiaban en su propia capacidad para aplastar por completo a las diez grandes familias con su fuerza actual. A la mañana siguiente, Juan inició sesión en Cultivation Online y se reunió con Meixiu y los demás. ¿Están todos listos? Les preguntó Juan. Juan. ¿No deberíamos ser nosotros quienes te preguntemos eso? Tú eres quien desafía la escalera al cielo. Zuliuxian se rió entre dientes. Juan sonrió, entonces vámonos. Justo cuando comenzaron a moverse, Juan dejó de caminar y se volvió para mirar a Li Jinxi, casi lo olvido. Interrogación de cierre Li Jinxi lo miró con expresión perpleja. Juan procedió a recuperar una hermosa espada negra y dorada de su anillo espacial del dragón antes de empujarla hacia Li Jinxi. ¿Qué es esto y? Le preguntó Li Jinxi. Lo encontré dentro de la tumba del emperador sin nombre. ¿Te pertenece? Li Jinxi inclinó la cabeza de manera perpleja. ¿Me pertenece? Pero nunca antes había visto esta espada. Es una larga historia, así que te la explicaré más tarde. Tómala por ahora. Li Jinxi no dijo nada más y aceptó la espada. Más allá de su elegante exterior, la espada parecía corriente, casi como si fuera un arma ordinaria. Sin embargo, en el instante en que Li Jinxi agarró la espada, despertó con un aura insondable, revelando profundidades que trascendieron su apariencia inicial. Esto es. Li Jinxi exclamó con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué aura tan profunda? Es incluso más fuerte que el tesoro de grado mítico que me dieron mis padres. Shi Meili estaba asombrada por el aura proveniente de la espada de Li Jinxi. Esta era la primera vez que estaba en presencia de un tesoro de grado empídeo. Emperatriz dorada, grado empídeo, Li Jinxi tragó nerviosamente después de ver las descripciones del arma. ¿Hinxi? ¿Quién es ese? Se preguntó para sus alentros. Acabas de decir grado empídeo. Aunque sólo están un grado por encima del grado mítico, son incomparablemente más fuertes e increíblemente escasos. Sólo he leído sobre ellos en textos antiguos. Exclamó Shi Meili. Yo, no puedo aceptar un tesoro tan valioso. Ni siquiera creo que pueda empuñar un arma de tan alta calidad con mi cultivo actual. Li Jinxi rápidamente intentó devolverle la espada a Yuan. Esta arma es especial y no sólo puedes empuñarla, sino que probablemente seas la única persona en este mundo que puede empuñarla. Yuan negó con la cabeza, negándose a retirar la espada. Si tú lo dices, lo aceptaré. Gracias, Yuan. Li Jinxi murmuró con voz aturdida. Tenía muchas preguntas, pero decidió esperar hasta que Yuan se las revelara. ¿Y nosotros, Yuan? Chuliuxian lo miró con ojos expectantes. Yuan sonrió y dijo. Aunque tengo algunos tesoros para ti, tendré que esperar hasta que alcances un nivel de cultivo superior. Incluso si te doy un tesoro de grado empireo ahora, no cumplirás con los requisitos para manejarlo. Él. Eh. Entonces, ¿cómo es que Li Jinxi puede empuñar esa espada? Su situación es un poco única. Tampoco estoy seguro de cómo explicarla. ¡Qué envidia! Después de una breve pausa, Chu Liuxian se rió entre dientes y dijo. Solo estoy bromeando. Ya estoy satisfecho con mi arma actual. Se volvió para mirar a Li Jinxi y continuó. No sé cómo explicarlo, pero parece que esa espada fue hecha para que la sostengas tú. Li Jinxi asintió y dijo. Honestamente, aunque esta es la primera vez que veo esta espada, no parece que sea la primera vez que la sostengo, casi como si ya tuviera años de experiencia con ella. Había poco más de mil personas en la escalera al cielo. Juan se sorprendió bastante al ver tanta gente allí. Poco después de que Li Jinxi adquiriera su espada, se dirigieron a la escalera al cielo. Una hora más tarde, Juan estaba ante la escalera. Había poco más de mil personas en la escalera al cielo. Juan se sorprendió bastante al ver tanta gente allí. ¡Oh! En realidad, hay gente aquí esta vez, y está bastante lleno. Cuando anteriormente desafió la escalera al cielo, apenas había espectadores o retadores. El cuarto cielo es un lugar muy diferente, habló de repente Shiaua, y continuó. Los nueve cielos se dividen en tres niveles distintos. Del cielo inferior al tercer cielo se considera el nivel más bajo y comparte similitudes en términos de restricciones. ¿Cuál es el límite de cultivo en el cuarto cielo? Lan Yin Yin preguntó de repente. Guerrero divino. Shiaua respondió rápidamente. El reino divino, eh, ese es un gran salto. Ximeili suspiró. ¿Qué tan alto es eso comparado con el Yuan? Preguntó Chu Liuxian. El hermano Yuan es actualmente un rey espiritual. Necesitaría superar al emperador espiritual, al soberano espiritual y finalmente a la iluminación espiritual antes de ingresar al reino divino y convertirse en un guerrero divino. La publicación inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0V3LB1N. La diferencia entre el reino divino y el reino de los espíritus es como el cielo y la tierra. Ni siquiera quien ni iluminación espiritual podrían derrotar a alguien que acaba de convertirse en un guerrero divino. Guau y Yuan no desafió de inmediato la escalera al cielo y decidió observar un poco a los demás. ¿Cómo se esperaba de Guau-Ciao? Se las arregló para subir el tercer escalón en menos de cinco minutos, y sólo es un rey espíritu de octavo nivel. Por muy parentoso que sea Guau-Ciao, no llegará a la puerta. Nunca he visto a nadie que no sea un rey espíritu máximo alcanzar la cima de los nueve escalones. Poco después de alcanzar el cuarto paso, el retador Guau-Ciao no pudo soportar la presión y rápidamente se rindió. El siguiente retador fue un cultivador máximo del rey espíritu. ¿No es Zen-Hin? Quería verlo desafiar la escalera desde que ingresó a la cima de Spirit-King hace treinta años. Después de pasar media hora, Zen-Hin logró subir los nueve escalones y casi falla en el último escalón. 50 retadores intentaron subir las escaleras para llegar a la puerta durante las siguientes tres horas. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de ellos eran reyes espirituales máximos, solo dos de ellos lograron llegar a la puerta al final y el resto falló antes incluso de llegar al cuarto piso. Subamos después del siguiente, dijo Yuan a los demás. Se dirigieron al frente mientras el siguiente retador comenzaba su ascenso. Me gustaría escalar a continuación, le dijo Yuan a la persona que trabajaba allí. Y antes de que el trabajador pudiera responder, Yuan continuó. También los ayudaré a ascender, así que me gustaría cuatro medallones adicionales. Langring y Inish Yaua entraron en su cuerpo antes de que se acercara al trabajador, y como eran sus sirvientes, no necesitaban ningún medallón. El trabajador miró a Yuan con el ceño fruncido. ¿Estás jugando conmigo? Si es así, piérdete. No, hablo muy en serio. Yuan respondió con calma. El trabajador miró a las bellezas que estaban detrás de Yuan y maldijo para sus adentros. El bastardo solo está tratando de presumir. Lo que sea. Solo conseguirá avergonzarse a sí mismo. Y sin decirle una palabra más, el trabajador arrojó cinco medallones a Yuan. Yuan se quedó con el medallón del retador y entregó los otros cuatro a Meixio y a los demás. Los observadores que vieron sus acciones quedaron muy sorprendidos e inmediatamente comenzaron a burlarse de él. Mira hacia allá. Él va a llevar a cuatro personas a través de la escalera al cielo. ¿Puedes creer esto? Ja ja ja. Qué tonto. Está tratando de impresionar a esas hadas, pero solo terminará avergonzándose a sí mismo. No lo reconozco. Debe ser un don nadie. A medida que más y más personas notaron la situación, aumentó la cantidad de burlas y burlas lanzadas hacia Yuan. Sin embargo, Yuan no se inmutó ante las burlas que lo rodeaban y esperó tranquilamente su turno para desafiar la escalera al cielo. Después de tomar su medallón, Yuan esperó unos quince minutos antes de que el retador no pudiera subir las escaleras. Es nuestro turno, dijo Yuan mientras se acercaba tranquilamente a la escalera al cielo con Meixio y los demás lo seguían por detrás. El área inmediatamente se volvió ruidosa en el momento en que los espectadores vieron a Yuan y su grupo. ¿Por qué hay cinco? Pensé que solo una persona podía desafiar la escalera al cielo a la vez, preguntó a alguien que no sabía sobre el sistema de transporte. Un retador puede llevar hasta nueve personas con él a través de la escalera al cielo, pero cada persona adicional aumentará drásticamente la dificultad. Nunca he visto a nadie llevar con éxito a una persona, y mucho menos a cuatro. Definitivamente fallará en el primer paso. ¡Qué mocoso tan arrogante! No lo culpo por querer presumir ante esas hadas con él, pero está mordiendo mucho más de lo que puede masticar. Ahora solo terminará avergonzándose a sí mismo. Mientras los espectadores seguían burlándose de él, Yuan dio el primer paso hacia la escalera. No siento nada, pensó Yuan para sí mismo mientras caminaba sin esfuerzo hacia el siguiente paso. En un abrir y cerrar de ojos, Yuan llegó al segundo paso. ¿Eh? Yuan subió el primer escalón tan rápidamente que los espectadores comenzaron a dudar de sus ojos. Sin embargo, incluso al llegar al segundo paso, Yuan no sintió presión, como si el desafío no tuviera peso. Sin dudarlo, saltó al tercer escalón. ¿Qué? ¿Cómo está ya en el tercer paso? No ha pasado ni un minuto desde que comenzó el desafío. ¡Mierda! Es como si la escalera al cielo no estuviera funcionando correctamente. Los espectadores estaban incrédulos. Nunca antes habían visto a nadie ascender con tan mínimo esfuerzo. Yuan saltó al cuarto escalón en el momento en que su pie tocó el tercer escalón, sus movimientos fueron tan ligeros como una pluma y continuó subiendo los escalones sin detenerse. En un abrir y cerrar de ojos, Yuan alcanzó el noveno escalón sin un solo descanso y sin una gota de sudor. Toda el área quedó en silencio mientras todos luchaban por comprender lo que acababan de presenciar. Yuan había ascendido a la puerta más rápido que Meixio y los demás, quienes no se vieron afectados por la presión. Fue un resultado inexplicable. Shimeili, que era nueva en Stairway Toehaven, notó las miradas atónitas de la multitud y se preguntó. ¿Por qué parecen tan sorprendidos? ¿Es realmente tan difícil subir estos escalones? Al llegar a la puerta, Yuan y los demás colocaron sus medallones en las ranuras y la abrieron. Los espectadores observaron cómo Yuan y su grupo desaparecían en el vacío más allá de la puerta. E incluso si logró entrar a la escalera al cielo, sólo será cuestión de tiempo antes de que falle y regrese. Sí, yo también lo creo, la puerta de la escalera al cielo se abrió repentinamente de nuevo sólo unos minutos después de que Yuan y su grupo entraron, y el primer retador que llegó a la puerta salió de ella con una expresión de derrota en su rostro. Mientras tanto, dentro de la escalera al cielo, Shimeili y los demás fueron transportados a la sala de espectadores en el momento en que entraron. Bienvenido de vuelta maestro. Tianer saludó a Yuan. Ha sido un tiempo. Tianer asintió y dijo. Maestro, se ha vuelto mucho más poderoso desde su última visita. Me alegra que pienses eso. Debido a que la fuerza actual de la maestra supera con creces las expectativas de la escalera al cielo, puedes optar por saltarte el desafío e ir directamente al cuarto cielo, dijo de repente Tianer. ¿Eh? ¿En serio? Yuan no esperaba poder saltarse las pruebas por completo. Pensé que no era posible saltarse estas pruebas incluso siendo el maestro de este lugar. Tianer asintió en confirmación. Sólo es posible cuando la fuerza del retador supera con creces los requisitos actuales. Con la fuerza actual del maestro, pasarás las pruebas con facilidad. No tendría sentido obligarte a realizar las pruebas. Yuan sonrió y respondió sin ninguna vacilación en su voz. No importa cuán fáciles sean las pruebas, todavía las haré. Después de todo, están relacionadas con mi pasado. Tianer asintió, entonces comenzar inmediatamente el juicio de la maestra. Espera un segundo. Yuan la detuvo de repente. Tienes la capacidad de cambiar la dificultad de las pruebas, ¿verdad? ¿Puedes hacérmelo más difícil? Tianer asintió, sí, tengo el poder para hacer eso. ¿Desea aumentar la dificultad, maestro? Sí, haz lo adecuado para mi fuerza actual. Yuan asintió con una sonrisa confiada. Una profunda sonrisa apareció en el rostro de Tianer mientras pensaba para sí misma, como se esperaba de la maestra. Tenía la sensación de que Yuan aumentaría la dificultad y darle la opción de saltarse las pruebas era en realidad una prueba en sí misma. Sin embargo, también era cierto que la fuerza actual de Yuan haría que las pruebas fueran un juego de niños. Este capítulo se compartió originalmente a través de N, 0, Bel, B, J, N. Entiendo. Ajustaré la dificultad de las pruebas para que coincida con la fuerza actual del maestro. Tianer procedió a cerrar los ojos y se quedó allí en silencio. Abrió los ojos unos momentos después y dijo, «Está bien, he ajustado la dificultad. ¿Está listo para empezar, maestro?» Soy. El escenario se transformó rápidamente y, en unos momentos, Yuan se encontró de pie en un escenario vacío, rodeado por una colosal multitud de gigantes. «¿Este lugar es, el torneo de fuerza?» Yuan rápidamente reconoció su ubicación, ya que aún recordaba que la prueba anterior había terminado justo antes de que pudiera participar en el torneo. Rápidamente miró a su alrededor y, efectivamente, pudo ver a Wang Xiaoli y su familia entre la multitud, así como a la princesa Meilla y al emperador gigante Kulas en el área de espectadores de la familia real. Auge. Una figura enorme saltó repentinamente al escenario y aterrizó justo delante de Yuan. «Te daré la oportunidad de rendirte, humano, a menos que quieras convertirte en pasta de carne humana». Dijo el gigante ante Yuan con una mirada arrogante en su rostro. Yuan inmediatamente echó un vistazo a la base de cultivo del gigante, su corazón dio un vuelco después de ver los resultados. «¡Guerrero divino de primer nivel! Lloró por dentro! Para nuestro tercer partido, tenemos al guerrero Gulag y su oponente, Tianyang». El emperador gigante Kulas anunció personalmente el enfrentamiento, mostrando su favoritismo. Ese humano será aplastado como un insecto por el guerrero Gulag en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál es el punto de este combate? Un gigante se burló al sentir la insignificante base de cultivo de Yuan. El guerrero Gulag ciertamente tiene suerte. Este es esencialmente una ronda gratis para él. «Buena suerte, Yuan. Sé que puedes vencerlo». Los fuertes vítores de Wang Xiaoli se superpusieron a las burlas circundantes, atrayendo varias miradas disgustadas. «¡Ja ja ja! ¿Cómo se atreve un simple cultivador humano del reino a espíritu a interponerse en el camino de un experto en el reino divino? Puedo matarte con un estornudo». El guerrero Gulag se rió a carcajadas. A pesar de la burla y el desdén, la expresión facial de Yuan permaneció igual, completamente tranquila. Aunque está en el reino divino, no parece más fuerte que Bai Shutao en Spirit Enlightenment. «¿Cómo se esperaba de un genio de los cielos superiores?» Pensó Yuan para sí mismo. Por supuesto, el cultivo real de Bai Shutao fue mucho más alto que el reino divino, lo que influye en su abrumadora destreza. Este combate confirmó que la fuerza actual de Yuan es comparable a la de un cultivador ordinario en el reino del guerrero divino, lo que significa que podría luchar contra alguien cuatro reinos enteros por encima de su propio cultivo. «No, este no es mi límite». Juan levantó los puños y se puso en pose de lucha, «veamos si tu fuerza es tan impresionante como tu boca». «Tú y». El rostro del guerrero Gulag se sonrojó. «Que comience el partido». Declaró de repente el emperador gigante Culas. «Te arrepentirás de haber estado frente a mí, humano». El guerrero Gulag rugió y su piel cambió abruptamente a un tono gris plateado con una textura brillante y suave, que se asemeja a un cuerpo hecho de acero. Ese es el físico Estel Montam. «Me han dicho que es uno de los cinco físicos más duraderos del continente». Uno de los espectadores comentó en tono emocionado. «El guerrero Gulag le está dando demasiada cara a ese humano usando su físico». Mientras tanto, Yuan actuó como si el físico del guerrero Gulag no existiera y saltó hacia él. Una luz cruel parpadeó en los ojos de Yuan mientras lanzaba un puño al guerrero Gulag. El guerrero Gulag, que era demasiado orgulloso para bloquear el ataque, decidió quedarse quieto con una expresión de confianza en su rostro. «Bastardo solo se hará daño a sí mismo». Él se rió por dentro. Sin embargo, cuando el puño de Yuan conectó con su estómago en el momento siguiente, el rostro del guerrero Gulag se contrajo de dolor extremo mientras su cuerpo se arqueaba hacia atrás. «¡Ah! El guerrero Gulag voló hasta el borde del escenario, apenas logrando mantenerse dentro de sus límites. La audiencia se quedó en silencio después de presenciar tal escena, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¡Ja ja ja! Eso es lo que les pasa a estos tontos por subestimar a mi rival». El emperador gigante Kula se rió a carcajadas mientras se golpeaba la pierna, provocando que aparecieran ondas. Yuan no persiguió al guerrero Gulag y le permitió recuperar la compostura, lo que le llevó un buen momento. Imposible. El guerrero Gulag lloró para sus adentros. «¿Por qué un humano tiene tanta fuerza? ¿Cómo puede un simple rey espíritu infligir tal daño a mi físico desde el Montan?» El guerrero Gulag rápidamente reconoció la fuerza de Yuan e inmediatamente dejó de subestimarlo. Al levantarse, habló en tono de disculpa. «Pido disculpas por subestimarlo. Su majestad tenía una buena razón para interesarse en usted, pero yo estaba demasiado lleno de envidia para aceptarlo. ¿Esto significa que ahora pelearás conmigo en serio?» Preguntó Yuan. «Por supuesto». Warrior Gulag inmediatamente liberó todo su cultivo y activó su técnica de mejora corporal, impulsando aún más sueste el Montanfisique. Al ver esto, Yuan ya no podía darse el lujo de ir con calma y activó su técnica de transformación. ¿Qué tipo de técnica es esa? ¿Es realmente humano? ¿Es eso siquiera una técnica de mejora del cuerpo? Nunca antes había visto ni oído hablar de una técnica tan mítica. La audiencia quedó muy conmocionada por la transformación de Yuan y dudaba si estaba dentro de las reglas del torneo. El emperador gigante Culas entrecerró los ojos hacia Yuan por un momento antes de hablar. «Está dentro de las reglas». Dado que la técnica de transformación del dragón de Yuan solo afectó su cuerpo, entraría en la categoría de mejora corporal. Después de su transformación, el aura de Yuan se elevó hasta los cielos. El guerrero Gulag rompió a sudar frío solo por la presión emitida por Yuan. «Humano o no, saldré victorioso». El guerrero Gulag tomó la iniciativa y esta vez atacó a Yuan. Este capítulo se compartió originalmente a través de N-0-B-L-B-J-N. Al ver esto, Yuan también avanzó. Morir. El guerrero Gulag lanzó su puño con todas sus fuerzas y Yuan lo enfrentó de frente. Tras la colisión de sus puños, el espacio que los rodeaba comenzó a torcerse y deformarse. La mayoría de los espectadores anticiparon la victoria del warrior Gulag, pero los resultados los decepcionaron enormemente. La fuerza de Yuan era simplemente muy superior, abrumando rápidamente al guerrero Gulag y haciendo estallar todo su brazo casi instantáneamente después del choque. El guerrero Gulag cayó de rodillas mientras tosía una bocanada de sangre. «¿Puedes continuar?» Yuan le preguntó con cara relajada, como si apenas hubiera puesto esfuerzo en su lucha. «Perdí». El guerrero Gulag negó con la cabeza. «Ganador. Tianyang». Anunció con entusiasmo el emperador gigante Culas. Yuan desactivó su transformación y salió del escenario antes de ir hacia donde estaba Wang Xiaoli. La audiencia inmediatamente le hizo espacio, con sus rostros llenos de asombro y conmoción. «Eso fue increíble, Yuan». Wang Xiaoli sonreía de oreja a oreja. «Gracias, pero eso fue apenas un calentamiento». En su mente, Yuan también estaba sorprendido de haber logrado derrotar a un guerrero divino tan fácilmente. ¿Tianer realmente aumentó la dificultad? Fue demasiado fácil incluso si se trata de un partido de preparación. El torneo continuó inmediatamente hasta la cuarta ronda con ambos luchadores siendo gigantes y, a diferencia del combate de Yuan que terminó en un abrir y cerrar de ojos, estos dos gigantes pasarían las siguientes horas golpeándose entre sí con nada más que sus puños y sus cuerpos empapados en sangre. Al terminar. Dado que las técnicas marciales estaban prohibidas, parecía una pelea ordinaria entre mortales, pero cada uno de sus golpes tenía suficiente fuerza para crear poderosas ráfagas de viento en cada impacto. El público estuvo entusiasmado y gritó durante todo el partido, haciendo parecer que estaban en una especie de festival. Dado que el cuarto partido tardó varias horas en concluir, Yuan tuvo mucho tiempo para recuperar sus fuerzas a pesar de que apenas las había usado. Además, Yuan no reconoció a los luchadores del cuarto combate, ya que no recuerda haberlos visto en las eliminatorias durante la prueba anterior. ¿Los luchadores cambiaron debido al cambio de dificultad? Se preguntó a sí mismo. Así es como debería ser una pelea. ¿Verdad? No es una pelea si al final no hay un charco de sangre. Los gigantes rieron alegremente cuando comenzó el quinto partido. Una vez más, fue una pelea entre gigantes. El aire vibraría y el suelo temblaría con cada golpe. Yuan entrecerró los ojos ante estos luchadores, ya que ambos eran guerreros divinos de tercer nivel. Los luchadores del cuarto combate eran guerreros divinos de segundo nivel, ¿cuánto aumentará su cultivo cuando sea mi turno nuevamente? La anticipación de Yuan creció cuando se dio cuenta de esto. Mientras tanto, dentro del área de espectadores, Xime Ili preguntó. Oye, ¿por qué esa chica al lado de Yuan se parece a ti? Xime Ili miró fijamente a Chuliu Xi'an, quien se encogió de hombros, no lo sé. Después de que finalizó el quinto combate, el juez anunció. Sexto combate. Guardia Real Vasari Tianyang. ¿Eh? ¿Ya es mi turno? Yuan pensó que tenía que esperar unos cuantos combates más ya que se suponía que serían 30 luchadores. Supongo que no quieren que tenga mucho tiempo para recuperarme. Yuan pensó para sí mismo mientras subía al escenario. Su oponente era un gigante y miembro de la Guardia Real que sirve a la familia real. La familia del emperador gigante Kulas. Los Guardias Reales. Nunca antes los había visto aparecer en el torneo. Los espectadores quedaron especialmente emocionados por su presencia. Los Guardias Reales están formados por los guerreros más fuertes de todo el continente y rara vez se los ve, sólo aparecen durante emergencias o cuando la seguridad de las familias reales está amenazada. Normalmente, sería impensable que guerreros tan poderosos aparecieran en un torneo, incluso si fuera el torneo más grande del continente, pero Yuan estaba dentro de la escalera al cielo, donde todo era posible. Yuan tragó nerviosamente cuando vio el cultivo de la Guardia Real Bazar. Guerrero divino de sexto nivel. Al ver la mirada sorprendida de Yuan, el Guardia Real Bazar habló con voz tranquila. Aunque los Guardias Reales nunca antes habían aparecido en el torneo, no es que tengamos prohibido participar. Simplemente no tenemos una razón para hacerlo, ya que estamos satisfechos con nuestra posición. Sin embargo, este año es diferente. El ganador tendrá la oportunidad de casarse con la princesa Meilla, y la he admirado desde que la vi por primera vez. No quiero intimidar a los débiles, pero debo adquirir el título. Colosal a toda costa. Yuan se quedó sin palabras. Puedes empezar. El juez anunció un momento después. Temperamento de cuerpo de Mamut. Rugió el Guardia Real Bazar, activando inmediatamente su técnica de templado corporal, haciendo que su cuerpo creciera el doble de tamaño. Todos los Guardias Reales reciben el temperamento del cuerpo de Mamut, una técnica derivada del refinamiento del cuerpo del Gran Mammut. Si bien puede ser una versión más débil del refinamiento corporal del Gran Mammut, sigue siendo lo suficientemente potente como para figurar entre las tres mejores técnicas del continente. Afortunadamente, estamos limitados a nuestro físico y técnicas de refinamiento corporal, pensó Yuan para sí mismo. Si se tratara de un torneo normal en el que se les permite usar técnicas marciales, tendría problemas para luchar contra alguien en el cultivo de Royal Guard Bazar. Cuando se trataba de una batalla de fuerza bruta, el cultivo de uno no era tan importante como el temperamento de su cuerpo. Sin embargo, el Guardia Real Bazar todavía tenía una ventaja con su cultivo superior ya que podía recuperar sus heridas y resistencia con energía espiritual, lo que le permitía luchar más tiempo que alguien con un cultivo inferior. Por supuesto, uno podría fortalecer su cuerpo usando energía espiritual, pero no será tan efectivo como templar el cuerpo y consume demasiada energía espiritual. Yuan no se atrevió a subestimar a su oponente e inmediatamente se transformó. El olor de una bestia, ¡qué desagradable! murmuró el Guardia Real Bazar mientras lanzaba un puñetazo a Yuan. Yuan. Queriendo probar su fuerza, Yuan enfrentó el ataque con su propio golpe. El público fue empujado hacia atrás por una intensa ráfaga de viento al momento siguiente. Al final, ni Yuan ni la Guardia Real Bazar se movieron ni un centímetro de su intercambio, casi como si fueran iguales en fuerza. El Guardia Real Bazar tenía una expresión de incredulidad, aparentemente incapaz de comprender que un humano pudiera igualarlo en pura fuerza. Déjame verte hacer eso otra vez. Gritó mientras golpeaba de nuevo. Lo haré tantas veces como quieras. Yuan sonrió. Un momento después se creó una ráfaga de viento aún más poderosa, pero el Guardia Real Bazar se vio incapaz de hacer retroceder a Yuan. Sin embargo, sucedió lo mismo con Yuan. El Guardia Real Bazar comentó con una leve sonrisa. Parece que tu triunfo sobre el guerrero Gulag no fue una simple casualidad. Ha pasado un tiempo desde que tuve un oponente decente. Sin embargo, si este es el alcance de tus habilidades, derrotarme estará fuera de tu alcance. Físico del titán terrestre. En el lapso de un latido del corazón, la Guardia Real Bazar añadió otro metro a su estatura y su físico se volvió aún más cincelado. Me rendiré si puedes recibir este golpe sin sufrir heridas. Exclamó el Guardia Real Bazar mientras lanzaba su tercer golpe. Yuan se dio cuenta de inmediato de que no podría escapar ileso si enfrentaba este golpe como lo hizo anteriormente, pero también quería ver la diferencia en su fuerza. Ja. Yuan enfrentó el tercer golpe del Guardia Real Bazar con todas sus fuerzas. La publicación inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0V3LB1N. Golpear. Todo el escenario tembló tras el impacto, y Yuan sintió una onda de choque destrozando los músculos de su brazo con una fuerza inmensa. Después de su enfrentamiento, el brazo de Yuan sufrió un destino similar al del guerrero Gulag, reducido a ruinas bajo la fuerza abrumadora. Grava esto en tu alma, humano. Esta es la diferencia entre gigantes y humanos. La Guardia Real Bazar se rió a carcajadas. Precuela de cultivo duala. Yuan. Yuan Xiaoli se cubrió la boca con una expresión de sorpresa en su rostro después de presenciar el brazo de Yuan explotar en un desastre sangriento. Mientras tanto, el público aplaudió en voz alta a la Guardia Real Bazar. «Demonios sí. Mátalo con tu próximo golpe». El público aplaudió su victoria. Sin embargo, en el momento siguiente, justo cuando la audiencia comenzó a estallar en celebración, el brazo previamente aniquilado de Yuan se regeneró milagrosamente, emergiendo de nuevo en perfectas condiciones. La repentina recuperación dejó a los espectadores en un silencio atónito, un silencio asombrado se apoderó de la reunión mientras luchaban con el asombroso espectáculo que tenían ante ellos. ¿Qué diablos acaba de hacer? ¿Cómo se recuperó de semejante lesión? No hay manera. Debe haber usado algún tipo de medicina o tesoro. Pero todos lo estábamos mirando. Es imposible hacer tal cosa sin ser atrapado ante tantos ojos. Incluso ante la presencia de su majestad también. Nunca se sabe. Los humanos siempre tienen trucos bajo la manga. El guardia real Bazar no pensó que Yuan estaba haciendo trampa y preguntó. ¿Ese es tu físico? ¿Quién sabe? Yuan se encogió de hombros. Dado que su capacidad de regeneración surgió del consumo de núcleos demoníacos y estaba intrínsecamente ligada a los atributos únicos de su físico, técnicamente se podría categorizar esta notable capacidad como una extensión de su físico. HMPH. No importa cuántas veces te regeneres, no te ayudará a derrotarme. La guardia real Bazar mantuvo la calma a pesar de las divinas habilidades curativas de Yuan. Y sin decirle una palabra más, la guardia real Bazar lanzó otro golpe a Yuan. El lanzamiento debut ocurrió en N0V3L. Sabiendo que no podía dominar a la guardia real Bazar en su estado actual, Yuan rápidamente esquivó el ataque, evitando por poco el ataque. Luego, aprovechando el momento oportuno, tomó represalias con su propio puñetazo. Su puño aterrizó directamente sobre el cuerpo de Royal Guard Bazar, pero sólo pudo empujar a Royal Guard Bazar unos pasos hacia atrás y hacer que el área que golpeó se hinchara un poco. G. El guardia real Bazar se burló del daño que recibió, el cual se curó rápidamente incluso sin necesidad de usar energía espiritual. En este punto, parecía que Yuan estaba destinado a la derrota, ya que parecía estar rezagado con respecto a su oponente en todos los aspectos imaginables, y este pensamiento fue alineado por la mayoría de la audiencia. Sin embargo, todavía había algo que Yuan aún tenía que probar. Bazar. Normalmente, activar más de una técnica de templado corporal simultáneamente se consideraba poco práctico, ya que la tensión impuesta al cuerpo y los problemas de compatibilidad lo convertían en un enfoque insostenible. En el caso de Royal Guard Bazar, estaba usando una técnica de templado corporal para mejorar aún más su propio físico, que es el método ideal para la mayoría de los cultivadores. Sin embargo, no todos los físicos se adaptaban perfectamente a estas técnicas. En realidad, la mayoría de los físicos resultaron incompatibles, pero la excepción la tuvieron la mayoría de los gigantes, que estaban inherentemente dotados de físicos propicios para la aplicación de técnicas de templado corporal. Esto es lo que la Guardia Real Bazar quiso decir con la diferencia entre humanos y gigantes. Después de respirar profundamente, Yuan activó el refinamiento corporal de la montaña dorada, algo que había aprendido durante su prueba anterior. En el momento siguiente, un delicado velo de aura dorada envolvió la forma de Yuan, asemejándose a una armadura translúcida. ¿Qué? El Guardia Real Bazar frunció el ceño ante la vista inesperada. Como la mayoría de la audiencia, inicialmente había asumido que la transformación de Yuan era una manifestación de una técnica de templado corporal. Lamentablemente, sus suposiciones resultaron equivocadas, ya que la transformación de Yuan estaba más estrechamente ligada a su línea de sangre que a cualquier técnica convencional. Este sentimiento no es malo. Yuan quedó satisfecho con los resultados. Aunque se suponía que Golden Mountain Body y Refinement sólo mejoraría sus capacidades defensivas, también podía sentir su fuerza aumentar. HMPH. Independientemente de los trucos que puedas poseer, no te ayudarán a derrotarme, declaró el Guardia Real Bazar con desdén. En un instante, se lanzó hacia adelante, lanzando una ráfaga de puñetazos dirigidos a Yuan. Ansioso por evaluar el alcance de sus nuevas capacidades, Yuan optó por no evadir los golpes que se aproximaban, sino que los enfrentó de frente, poniendo a prueba los límites de su fuerza mejorada. PODYA. La colisión de sus puños resonó como el resonante golpe de un tambor de guerra, resonando en el aire con una intensidad palpable. PODYA. 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 Varios intercambios después, tanto Yuan como la Guardia Real Bazar dieron un paso atrás. Si bien los brazos de Yuan no sucumbieron a las consecuencias explosivas como lo habían hecho antes, el intercambio no los dejó ilesos y el impacto provocó que algunos de sus músculos y venas explotaran. Sin embargo, la Guardia Real Bazar se encontró en un estado un poco más grave que Yuan. Además de los músculos y venas que estallaron, sus huesos se habían roto en cientos de fragmentos bajo la inmensa fuerza de la colisión. El Guardia Real Bazar apretó los dientes con frustración. Estaba ligeramente detrás de Yuan en términos de fuerza, pero no hasta el punto en que perdería por completo. Ya que tengo un cultivo superior, ganaré si sobrevivo a él. Dudo que pueda permanecer en esa forma por mucho tiempo. Sin inmutarse, la Guardia Real Bazar decidió apostar todo para sobrevivir a su oponente. Curando rápidamente sus heridas, no perdió el tiempo y lanzó otro ataque contra Yuan. Yuan. Yuan supo de inmediato lo que estaba pensando la Guardia Real Bazar y decidió entretenerlo. En las horas siguientes, Yuan y la Guardia Real Bazar se involucraron en un implacable intercambio de golpes, destruyendo continuamente sus brazos en la implacable confrontación. ¿Por qué no está cansado todavía? ¿Cómo es que todavía tiene la energía para mantener esa forma? El Guardia Real Bazar reflexionó nerviosamente, sintiendo que su propia energía espiritual se acercaba a su límite, mientras Yuan continuaba exudando una vitalidad ilimitada. ¿Cómo es que un rey espíritu posee tal abundancia de energía espiritual? ¿Y cómo puede persistir en un estado tan formidable durante tanto tiempo? El Guardia Real Bazar apretó los dientes con frustración, lidiando con la perplejidad de la situación. ¿No te ves muy bien? ¿Necesitas un descanso? Preguntó de repente Yuan. ¿Qué? Una expresión de incredulidad pintó el rostro del Guardia Real Bazar, transformándose rápidamente en ira cuando se dio cuenta de que Yuan acababa de burlarse de él. ¿Cómo te atreves a menospreciarme, un simple humano? El rostro del Guardia Real Bazar hervía de ira, indignado por la sugerencia de Yuan de que se tomara un descanso. Yuan se encogió de hombros y comentó. ¿Por qué los gigantes menosprecian obsesivamente a los humanos? Si mal no recuerdo, los gigantes solían ser humanos. Punto punto punto. Todo el lugar cayó en un silencio abrupto y espeluznante, como si Yuan hubiera dicho algo que se suponía que no debía revelar. Después de un momento de silencio escalofriante, la Guardia Real Bazar estalló con extrema ira, rugiendo. Blasfemia. La audacia de comparar el linaje de un gigante con el de un humano humilde. No dejaré que esto pase. Los ojos del Guardia Real Bazar se pusieron rojos, pareciéndose a los de una bestia salvaje, y su aura brotó con una inmensa intención asesina. Sin embargo, no importa lo enojado que se pusiera, todavía estaba por debajo de Yuan en fuerza, y después de otra hora de pelea, el Guardia Real Bazar agotó su energía espiritual y su fuerza mental. Finalmente, el Guardia Real Bazar sucumbió y cayó de rodillas con un brazo roto que ya no se recuperó. Víctor, Tianyang. El juez declaró unos segundos más tarde cuando no pudo percibir ninguna voluntad de luchar en los ojos del Guardia Real Bazar. Yuan respiró hondo antes de salir del escenario. A pesar de ganar la pelea, no estaba satisfecho con los resultados, ya que le había costado todo derrotar a Royal Guard Bazar. No podré ganar futuros partidos a este ritmo. Tengo que encontrar una manera de fortalecerme aún más antes de que comience el próximo partido. Pensó para sí mismo. Justo cuando Yuan salía del escenario, el emperador gigante Kula se levantó de su asiento y habló. Pararemos aquí por hoy y continuaremos en 48 horas. Esto es perfecto. Yuan sonrió para sus adentros. Al ver cómo le daban tanto tiempo, Yuan se dio cuenta de que Stairway Toehaven ya anticipó que perdería el próximo partido y le dio algo de tiempo para prepararse. La escalera al cielo espera que yo crezca durante las pruebas. Después de todo, este lugar también es un campo de entrenamiento para mí. Para la mayoría, la escalera al cielo se percibe simplemente como un molesto muro que uno debe escalar para alcanzar los cielos superiores. Pocos se detienen a reflexionar sobre su verdadero propósito. Un campo de entrenamiento que ofrece la oportunidad de superar los propios límites. ¿Qué estás esperando? El emperador gigante Kulas le preguntó a su hija cuando notó que ella no lo seguía de regreso al palacio. La princesa Meilla respondió con una sonrisa. Me quedaré con mis nuevos amigos por un poco más. El emperador gigante Kulas miró su mirada dirigida en dirección a Yuan y se rió a carcajadas. ¿Por qué no invitas a tus amigos al palacio? ¿Estás seguro, padre? ¿Cuándo he dudado alguna vez de mí mismo? Dijo el emperador gigante Kulas antes de desaparecer de la escena. Unos momentos después, mira. La princesa Meilla se acerca a la multitud. Me pregunto qué va a decir ella. Dios mío. Nunca antes la había visto tan de cerca. Recordaré este momento por el resto de mi vida. Mientras estaba bajo la mirada de la audiencia, la princesa Meilla saltó en el aire y aterrizó justo detrás de Yuan y Wang Xiaoli. Oye, si no tienes ningún lugar donde quedarte durante las próximas 48 horas, ¿por qué no vienes al palacio conmigo? Ya tengo la aprobación de mi padre, así que solo tienes que asentir. Les preguntó la princesa Meilla con una sonrisa radiante en su rostro. ¿Qué? La familia real los ha invitado al palacio. Pero son humanos. Ningún ser humano ha puesto un pie dentro del palacio real antes. Yuan miró a Wang Xiaoli y su familia y preguntó. ¿Qué piensan ustedes? No somos tan tontos como para rechazar la generosidad de la princesa. Naturalmente, estamos dispuestos a acompañar a la princesa al palacio, declaró Wang Xiaoli. Los escuchaste, le dijo Yuan. Genial. Entonces nos llevaré al palacio inmediatamente. Sin demora, la princesa Meilla recuperó un dispositivo y vertió su energía espiritual en él. En el momento siguiente, los cuerpos de Yuan y los demás comenzaron a emanar una luz azul radiante antes de desaparecer abruptamente de su ubicación actual. Al reaparecer, se encontraron dentro de un edificio vasto y opulento y, en comparación con la enormidad de su entorno, eran prácticamente parecidos a hormigas. Wow, como se esperaba de la casa de la familia real. Este lugar es tan grande como una ciudad humana entera. Wang Xiaoli quedó muy impresionada por el espectáculo ante sus ojos. Esto es sólo el vestíbulo. Las habitaciones reales son mucho más grandes que esto. La princesa Meilla sonrió. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L-B1N. Ven, déjame mostrarte tus habitaciones. Yuan siguió a la princesa Meilla, pero como el lugar era tan grande, no parecía que se estuvieran moviendo a pesar de que ya llevaban varios minutos caminando. «¿Andas así todo el tiempo?» Le preguntó Wang Xiaoli. «No, normalmente estoy en mi forma gigante cuando estoy en casa. ¿Quieren que los cargue? No creo que eso sea apropiado para una princesa como tú», dijo Wang Chen con una expresión nerviosa en su rostro. «No te preocupes por eso. No podrían importarme menos esas cosas». Después de decirle esas palabras, la princesa Meilla comenzó a crecer en tamaño, alcanzando rápidamente los 50 metros de altura. Cuando su crecimiento cesó, extendió su mano abierta hacia ellos, indicándoles que subieran a su palma. Sin dudarlo, Yuan saltó sobre su palma y una vez que todos se acomodaron en su palma, la princesa Meilla continuó caminando. «¡Vaya! Esto es muy divertido!» exclamó Wang Xiaoli mientras extendía los brazos como si quisiera abrazar el viento. Algún tiempo después, llegaron ante una enorme puerta. «Esta será su habitación. Dado que es lo suficientemente grande como para albergar a mil humanos con facilidad y por conveniencia, ustedes pueden compartirla. Por supuesto, si desean tener su propia habitación, no será difícil hacerla. Arreglos tampoco». Les dijo la princesa Meilla. «Estoy bien con compartir la habitación», dijo Yuan mientras miraba a la familia Wang, quienes tampoco tenían objeciones. La princesa Meilla asintió ante su aprobación y abrió la enorme puerta con una sola mano. Al entrar a la habitación, Yuan y la familia Wang fueron recibidos por una lujosa habitación que era demasiado grande para ellos. Como afirmó la princesa Meilla, en la habitación podrían caber fácilmente más de mil humanos. De hecho, solo en la cama podrían caber más de diez mil humanos con facilidad. «No sé qué decir», murmuró Wang Xiaoli con voz aturdida. «No estaba tan mal antes de que entráramos a esta habitación, pero ahora que hay muebles y esas cosas, realmente me siento fuera de lugar. ¿Es así como se sienten las hormigas cuando entran en la casa de un humano?» Me quedo sin palabras. La princesa Meilla colocó a Yuan y a la familia Wang sobre la mesa antes de reducir su tamaño para que coincidiera con el de ellos nuevamente. «¿Qué planeas hacer ahora?» La princesa Meilla le preguntó de repente. «¿Estás esperando que haga algo?» Yuan arqueó una ceja. Ella asintió y dijo. «Aunque definitivamente eres muy talentoso, incluso derrotando a un oponente formidable como Royal Guard Bazaar, no ganarás el próximo partido en tu estado actual. Eso es una tontería. Yuan definitivamente ganará». exclamó Wang Xiaoli, defendiéndolo. Yuan sonrió agradecido y respondió. «Gracias, pero tiene razón. Mi próximo oponente sin duda será mucho más fuerte que la Guardia Real Bazaar, y si entro al escenario en mi estado actual, definitivamente perderé». De ninguna manera, Wang Xiaoli se quedó sin palabras. «Aún nos quedan dos días antes del próximo partido». Dijo la princesa Meilla. «¿Eh? ¿Estás proponiendo que mejore su fuerza en solo dos días? Eso es muy poco tiempo. Es imposible, incluso para alguien tan talentoso como él». Comentó Wang Xiaoli. Aunque podría parecer que estaba subestimando a Yuan, no estaba del todo equivocada. «Dos días es un período increíblemente breve para cualquier cultivador, especialmente para alguien en el nivel de cultivo de Yuan. Si Wang Xiaoli hubiera dicho algo contrario, habría sonado absurda. Después de todo, incluso si uno se atiborrara de tesoros, la absorción de energía espiritual de esos tesoros aún necesitaría tiempo. Lograr un crecimiento sustancial requería el consumo de tesoros potentes, y cuanto más formidable era el tesoro, más largo era el proceso de absorción. Al nivel de Yuan, si quisiera ver un crecimiento significativo, necesitaría más de dos días. Desafortunadamente, ese fue todo el tiempo que tuvo. No sé de cuánta ayuda seré, si es que seré de alguna ayuda, pero me quedaré aquí contigo durante los próximos dos días si alguna vez tienes alguna pregunta». Dijo la princesa Meilla. «Ah, por favor no esperes que te dé ningún tesoro, ¿vale? Ya estoy interfiriendo con el torneo ayudándote, lo que podría causarme problemas con mi padre. Lo máximo que puedo hacer es darte orientación». Yuan sonrió, «No te preocupes, no te pediré que hagas nada irrazonable. Y gracias». La princesa Meilla asintió y dijo. «Entonces comencemos. Dado el tiempo limitado de dos días, solo se me ocurren dos métodos que te proporcionarán un aumento significativo de fuerza. 1. Lograr la iluminación con tus técnicas actuales, o 2. Consumir tesoros y absorber todo lo que puedas en estos dos días». La princesa Meilla le presentó las dos opciones viables a Yuan. «Alcanzar la iluminación es más fácil decirlo que hacerlo, eso no es algo que puedas hacer solo porque lo necesitas», Wang Xiaoli sacudió la cabeza. «Estoy de acuerdo en que el primer método no es confiable y, francamente, casi imposible. Por lo tanto, debemos optar por la segunda opción. Con suerte, tienes algunos tesoros contigo», la princesa Meilla miró a Yuan. «Tengo algunos en mente». Él asintió. «¿Está realmente bien consumir tesoros?» Wang Chen habló de repente. «Después de todo, técnicamente todavía estamos en medio de un torneo. A Wang Chen le preocupaba que Yuan pudiera romper algún tipo de regla al consumir tesoros durante el período del torneo. El lanzamiento debut ocurrió en N0V3L. Está bien. Solo tiene prohibido usar tesoros durante su pelea. La princesa Meilla aseguró que Yuan está a salvo y se giró para mirar a Yuan antes de continuar. Dicho esto, cualquier tesoro que consumas y no termines de absorber antes de subir al escenario se borrará, por lo que desperdiciarás cualquier cosa. Que no terminas. Gracias por el aviso». Yuan asintió. Yuan procedió a tomar asiento y comenzó a buscar en todos sus anillos espaciales y bolsas de almacenamiento cualquier tesoro potencial que pudiera usar para fortalecerse. «Tengo muchos tesoros que aumentarán mi energía espiritual, pero como tengo un cuello de botella en el pico de Spirit King, no tendría sentido consumir ninguno de estos, ya que solo sería un desperdicio de recursos». Rápidamente ignoró todos los tesoros que solo mejorarían su cultivo y se centró únicamente en aquellos que podrían mejorar su línea de sangre o su físico. «También podría templar mi cuerpo, pero no tengo nada que me dé un impulso significativo en dos días». Después de una breve pausa, Yuan se dio cuenta de algo. «No, espera un momento». Recuperó una calabaza transparente llena de líquido dorado que provenía del árbol celestial dorado. Fen Fen me dijo que su líquido podría usarse para templar el cuerpo. No lo usé antes porque podría haberme obligado a ascender, pero ahora que lo pienso, mi cultivo se limita a Spirit King debido a mi físico, por lo que no debería poder avanzar incluso si lo usara. Él incluso si de alguna manera logro superar al Rey Espíritu y convertirme en emperador espíritu o soberano espíritu, debería estar bien porque actualmente estoy dentro de la escalera al cielo y ya planeo llegar al cuarto cielo. «¿Qué es ese líquido?» Preguntó Yuan Xiaoli con curiosidad escrita en todo su rostro. «Líquido de un árbol celestial dorado». Yuan respondió con indiferencia. Si bien Yuan Xiaoli no reaccionó, la princesa Meilla, por otro lado, expresó una inmensa conmoción. «Acabas de decir líquido de un árbol celestial dorado. Pero hay tanto líquido. ¿Qué edad debe tener un árbol celestial dorado para producir una cantidad tan sustancial?» exclamó la princesa Meilla con asombro. «La mayor cantidad de líquido del árbol celestial dorado que he visto no es ni siquiera una décima parte de la cantidad que tienes en tus manos, y ese era un árbol celestial dorado de trescientos mil años». Dijo la princesa Meilla. El lanzamiento debut ocurrió en N0V3L. El árbol celestial dorado que encontré tenía unos pocos millones de años, reveló Yuan. «Unos pocos millones de años». «¿Estás seguro? Eso sería ridículo». La princesa Meilla no quería creerlo. «¿Qué es este árbol celestial dorado?» Preguntó Yuan Xiaoli. Yuan Chen respondió primero. «Es un tesoro valioso, incluso invaluable, que sirve para múltiples propósitos. Sus hojas se pueden usar para preparar píldoras poderosas y su madera se puede utilizar para elaborar tesoros espirituales. Sin embargo, el recurso más valioso que ofrece es el líquido, conocido por mejorar el talento y el físico. Incluso unas pocas gotas de ese líquido valen para decenas de millones de piedras espirituales». «El valor del árbol celestial dorado también aumenta con la edad», añadió la princesa Meilla. «A la mayoría de los árboles no les empiezan a salir hojas hasta que tienen alrededor de cincuenta mil años, y solo les crecen una o dos hojas cada mil años. En cuanto al líquido, solo produce unas pocas gotas cada diez mil años, después de alcanzar los cien mil años». «Viejo». «Wow», murmuró Wang Xiaoli con voz aturdida. «De todos modos, ¿planeas usar ese líquido para templar tu cuerpo? Solo tienes dos días, lo que podría no ser suficiente», le preguntó la princesa Meilla a Yuan un momento después. «Esto es lo único que podría ayudarme en este momento, así que tengo que usarlo aun que desperdicie algo», suspiró. «En ese caso, no intentaré convencerte de lo contrario, por mucho que me rompa el corazón ver que se desperdician recursos tan preciosos», Joan luego preguntó. «¿Sabes cómo uso este líquido para templar mi cuerpo? ¿Lo vierto en agua y sumerjo mi cuerpo en ella, o lo bebo? ¿Quieres beber el líquido del árbol celestial dorado? ¿Estás loco? Eso te matará». La princesa Meilla exclamó sorprendida. «Al igual que cualquier otro medicamento, lo diluyes con agua y sumerges tu cuerpo en ella», continuó. «Veo». Joan recuperó su caldero y lo llenó con agua pura producida a partir de un tesoro que Fen Yuxian le había dado casi al mismo tiempo que comenzó a templar su cuerpo. Este tesoro le permitió crear agua que no contenía impurezas siempre que la cargara con suficiente energía espiritual, para poder templar su cuerpo sin importar dónde se encontrara. Después de llenar el caldero con agua, Joan usó sus llamas de alquimia para hervir el agua. Finalmente, Joan quitó el sello de la calabaza y comenzó a verter el líquido del árbol celestial dorado en el caldero, convirtiendo rápidamente el agua en dorada. Sin embargo, cuando la princesa Meilla vio esto, sus ojos se salieron de sus órbitas y gritó con voz horrorizada. «¡Ah! ¡Para! ¡Para, para, para!» Sorprendido por sus gritos, Joan detuvo apresuradamente sus acciones. «¿Eh? ¿Qué pasa?» Joan la miró con expresión perpleja, ya que estaba haciendo exactamente lo que ella le ordenó que hiciera. «¡Loco hijo de puta! Unas cuantas gotas del agua del árbol celestial dorado son más que suficientes para templar a un gigante durante un mes entero». La princesa Meilla explicó el motivo de su reacción histérica. «¡Oh!» Joan miró la calabaza y se dio cuenta de que ya había vertido un tercio de su contenido, lo que podría haber templado a un gigante durante varias décadas. «¡Atilde! ¡Qué desperdicio! ¡Qué maldito desperdicio de recursos!» La princesa Meilla suspiró con un dolor punzante en su corazón y lágrimas corriendo por su rostro. «Todavía es demasiado pronto para decir que ha sido un desperdicio, ¿no crees?» dijo Joan con una sonrisa tranquila en su rostro. «¿Un poco pronto? Por favor. No hay manera de que puedas absorber ni siquiera una décima parta de recurso en un año, y mucho menos en dos días». La princesa Meilla lo miró con el ceño ligeramente fruncido. «Entonces será mejor que empiece ahora mismo». Sin esperar un momento más, Joan comenzó a quitarse la ropa. «¿Qué?». La cara de Wang Xiaoli se sonrojó después de ver esto. La princesa Meilla inmediatamente se giró, su cara también enrojecida. «Al menos danos una advertencia. Lo siento». Después de entrar al caldero, Joan inmediatamente comenzó a absorber el líquido del árbol celestial dorado. «¿Mmm?». No es nada doloroso». Joan se sorprendió cuando comenzó a templar su cuerpo y no sintió dolor. En cambio, experimentó una peculiar sensación de placer, como si cada centímetro de su cuerpo estuviera siendo masajeado suavemente. Se había preparado para un dolor insoportable, anticipando una intensa prueba dada a la reputación del árbol celestial dorado como un tesoro potente, pero esa incomodidad esperada nunca se materializó. Pronto, una delicada luz dorada envolvió el cuerpo de Yuan. Si uno pudiera mirar el interior de su cuerpo, sería testigo de cómo sus venas y huesos irradiaban un resplandeciente brillo dorado. «¿Qui qué está pasando?». La princesa Meilla tragó nerviosamente cuando pudo ver que el aura de Yuan se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Si bien no era algo sin precedentes que las personas experimentaran un crecimiento significativo en un corto período de tiempo bajo la influencia de tesoros que desafiaban el cielo, el caso de Yuan era diferente. No estaba consumiendo ningún tesoro ordinario. Más bien, estaba templando su cuerpo en el líquido del árbol celestial dorado, lo que tardaría mucho más en mostrar resultados en comparación con consumir tesoros. Además, el líquido del árbol celestial dorado es conocido por ser extremadamente difícil de absorber, incluso cuando está significativamente diluido. Esto no es posible, no sólo está templando su cuerpo con unas gotas del líquido del árbol celestial dorado, sino con varias tazas, lo que debería haber disminuido severamente su tasa de absorción. Pero, ¿por qué parece que se había acelerado? Aumentar su tasa de absorción en su lugar. La conmoción inicial de la princesa Meilla se transformó en puro terror al comprender la magnitud de la extraordinaria empresa de Yuan. Mientras tanto, Wang Xiaoli y su familia no tenían idea de lo que estaba ocurriendo ante ellos y, como no querían pasar todo el tiempo mirando a Yuan, finalmente volaron hacia la cama para descansar. A medida que Yuan absorbía más y más líquido, sintió que su cultivo alcanzaba su límite máximo. Sin embargo, justo cuando parecía a punto de abrirse paso, se detuvo abruptamente, como si algo estuviera obstruyendo su avance. Has absorbido suficiente ki para lograr un gran avance. No has logrado avanzar. Has absorbido suficiente ki para lograr un gran avance. No has logrado avanzar. Las notificaciones continuaron enviando spam durante varios minutos hasta que se quedó en silencio, casi como si supiera que estaba haciendo algo inútil. Sin embargo, aunque Yuan no pudo superar al rey espíritu, ya que estaba absorbiendo continuamente el líquido del árbol celestial dorado, toda la energía espiritual que absorbió tenía que ir a alguna parte. Dentro del Dantian de Yuan, había un intento incesante de abrirse paso y expandirse, similar a un humano que intenta inútilmente derribar una puerta indestructible o que no se puede abrir. Cuando el Dantian no lograba lograr un gran avance, toda la energía espiritual acumulada sería expulsada de él, redirigiéndose para templar aún más el cuerpo de Yuan. En un extraño giro del destino, su incapacidad para lograr un gran avance fue un evento bastante fortuito para su situación actual, permitiéndole acelerar el templado de su cuerpo más rápidamente que si estuviera mejorando simultáneamente tanto su cultivo como su físico. ¡Qué ritmo de progresión tan aterrador! Definitivamente no es humano. La princesa Meilla tragó nerviosamente, presenciando cómo el físico de Yuan experimentaba una asombrosa transformación. Al ritmo que Yuan absorbía el líquido del árbol celestial dorado, sin duda terminaría de absorber todo su poder dentro del límite de dos días. Su cuerpo no es sólo un pozo sin fondo, es un agujero negro ilimitado que devora todo lo que toca. Pasaron 24 horas en un abrir y cerrar de ojos. Por curiosidad y aburrimiento, Wang Xiaoli fue a ver a Yuan templar su cuerpo con la princesa Meilla, quien había estado mirando a Yuan sin parpadear ni una sola vez durante todo este tiempo. ¿Cómo estás? Wang Xiaoli le preguntó a la princesa Meilla. Sin embargo, no hubo respuesta de la princesa Meilla. Wang Xiaoli se volvió para mirarla. ¿Estás bien? Wang Xiaoli se sorprendió cuando vio la expresión de la princesa Meilla, que parecía estar siendo perseguida por un fantasma. La princesa Meilla finalmente salió de su aturdimiento para secarse el sudor que se le formaba en la frente. Es verdaderamente un monstruo. Sólo han pasado 24 horas y ya ha absorbido el 75% del tesoro, dijo. ¿Qué? Pensé que habías dicho, sé lo que dije, pero para ser sincero, él no es humano. Nunca he visto a ningún humano, gigante, bestia o entidad poseer talentos tan monstruosos, admitió la princesa Meilla. Sabía que era especial, pero no esperaba que lo fuera hasta tal punto. ¿Crees que derrotará a su próximo oponente? Preguntó Wang Xiaoli. No sé qué pasará. La princesa Meilla negó con la cabeza. El lanzamiento debut ocurrió en N0V3. ¿Eh? ¿Incluso después de darle tales elogios? No estoy diciendo que perderá. Simplemente no sé qué esperar, ya que esta es la primera vez que veo a alguien templar su cuerpo usando tanto líquido del árbol celestial dorado. Justo cuando la princesa Meilla terminó su frase, algo inexplicable ocurrió ante ellos. Dentro del caldero, el cuerpo de Yuan, que había estado emanando una brillante luz dorada, de repente se intensificó. La luz se volvió tan brillante que abrumó las luces de la habitación y casi cubrió toda la habitación, casi como si el sol hubiera aparecido en la habitación. ¿Qué? ¿Qué está pasando? exclamó Wang Xiaoli mientras se cubría los ojos. Luego, tan rápidamente como la luz se intensificó, desapareció. Al recuperar la visibilidad, las dos damas observaron rápidamente la condición de Yuan. ¿Qué diablos? Wang Xiaoli inconscientemente murmuró con voz desconcertada después de ver a Yuan, quien parecía estar adornado con una armadura dorada semitransparente que no había estado presente antes. La armadura dorada cubría el cuerpo de Yuan a la perfección, sin exceso de espacio, casi como si fuera una parte integral de su piel. ¿Sabes lo que está pasando? Wang Xiaoli recurrió a la princesa Meilla en busca de respuestas. Mientras tanto, la princesa Meilla tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Después de un momento de silencio, sin dar más explicaciones, la princesa Meilla se dio la vuelta, se elevó hacia la puerta y rápidamente salió de la habitación. Sus desconcertantes acciones dejaron a Wang Xiaoli sin palabras. Se volvió para mirar a Yuan otra vez y murmuró con voz agridulce. ¿Qué hiciste esta vez, Yuan? Mientras tanto, después de salir de la habitación, la princesa Meilla se dirigió a la sala del tesoro, donde su familia guardaba todos sus valiosos tesoros. Esta habitación no era accesible para nadie más que el propio emperador gigante Kulas, por lo que cuando apareció la princesa Meilla, los guardias rápidamente la bloquearon. Princesa. ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera de mi camino. Sin dar ninguna explicación, la princesa Meilla golpeó a uno de los guardias, haciéndolo volar. Princesa. Los otros guardias quedaron impactados por su repentina agresión y no supieron cómo reaccionar. Cuando la princesa Meilla intentó entrar a la sala del tesoro, los guardias salieron de su aturdimiento y trataron de detenerla. ¿Qué crees que estás haciendo, princesa? Solo su majestad puede entrar al tesoro real. Lo sabes. Cállate. Esto es una emergencia. Gritó la princesa Meilla, seguido de abofetear a otro guardia. Él la llamé a su majestad. Los guardias no se atrevieron a atacar a la princesa Meilla ni a usar demasiada fuerza contra ella ya que ella era la hija favorita del emperador gigante Kulas, por lo que solo pudieron bloquearla con sus cuerpos y pedir ayuda. Su majestad. Ha habido una emergencia. La princesa Meilla apareció de repente en el tesoro real con la intención de entrar. Cuando los guardias intentaron detenerla, ella los atacó. Un guardia le transmitió esta noticia al emperador gigante Kulas, que estaba en medio de algo. El emperador gigante Kulas frunció el ceño al escuchar esta noticia y suspiró para sus adentros. ¿Qué está haciendo ese pequeño mocoso? Se puso de pie y dijo un momento después. Entiendo. Veré por mí mismo qué está haciendo. Apartaos de mi camino, idiotas. Tengo prisa. La princesa Meilla les gritó a los guardias mientras los golpeaba. Sin embargo, por mucho que los guardias fueran golpeados, se negaron a dejarla entrar al tesoro real, sacrificando sus cuerpos para bloquearla. Por favor, cálmate, princesa. Si estás preocupada, deberías hablar con tu padre. No tengo tiempo para eso. Finalmente, la princesa Meilla logró dominar a los guardias y llegó a la puerta del tesoro real. Justo cuando se preparaba para derribar la puerta, una voz tranquila resonó detrás de ella. ¿Qué crees que estás haciendo? La princesa Meilla no necesitó mirar atrás para ver quién estaba detrás de ella y dijo. Padre, esto es una emergencia, por favor déjeme entrar al tesoro real. El emperador gigante Kulas quedó desconcertado por el comportamiento tranquilo de su hija, lo que indica que estaba en su sano juicio y no actuaba imprudentemente. Entonces responde esta pregunta. ¿Qué estás tratando de adquirir del tesoro? Preguntó el emperador gigante Kulas. Punto punto punto. Al escuchar su pregunta, la princesa Meilla respondió sin dudarlo. Voy a conseguir la gota dorada. El emperador gigante Kulas frunció el ceño al escuchar esto y continuó preguntando. ¿Por qué necesitas la gota dorada? Pensé que sólo necesitaba responder una pregunta, padre. Si sigues retrasándome, será tu culpa si el físico inmortal dorado no nace, afirmó la princesa Meilla. El físico inmortal dorado. La expresión del rostro del emperador gigante Kulas se llenó de sorpresa, como si estuviera lidiando con la incredulidad de lo que acababa de escuchar. No me digas que Yuan es. El emperador gigante Kulas inmediatamente usó su sentido divino para encontrar a Yuan. Al ver a Yuan sumergido en un caldero lleno de agua de color dorado y su cuerpo adornado con la armadura dorada semitransparente, el emperador gigante Kulas se sintió abrumado por la emoción, todo su ser temblaba de asombro. Luego, sin dudarlo, el emperador gigante Kulas derribó de una patada la puerta del tesoro real, sorprendiendo a los guardias que se encontraban allí. Su majestad. Los guardias no podían creer lo que estaban presenciando. Lo haré yo mismo. El emperador gigante Kulas corrió hacia el tesoro antes que la princesa Meilla y agarró una botella específica que descansaba en un estante. Esta botella contenía una gota solitaria de líquido dorado que parecía completamente sólida, tomando la forma de una gota en forma de lágrima. La princesa Meilla sonrió al ver la reacción de su padre, pero no se sorprendió. Después de adquirir lo que necesitaba, el emperador gigante Kulas salió corriendo del tesoro y les dijo a los guardias mientras desaparecía en dirección a la habitación de Yuan. Si algo sale de ese tesoro, tendré todas sus cabezas. Ese sí, su majestad. Perdón por el problema. La princesa Meilla les dio una rápida disculpa antes de seguir al emperador gigante Kulas a la habitación de Yuan. Al llegar a su destino, el emperador gigante Kulas entró en la habitación de Yuan y redujo su tamaño al de un humano. Luego voló hacia el caldero con Yuan, quien todavía estaba completamente inmerso en su temperamento. Te tú eres el emperador. Ve por qué estás aquí. Wang Xiaoli se sorprendió por su repentina aparición. Sin embargo, el emperador gigante Kulas no le respondió, ya que estaba demasiado absorto observando a Yuan como para escucharla. Es verdaderamente el físico inmortal dorado. No puedo creer que estoy presenciando su nacimiento con mis propios ojos. El emperador gigante Kulas tragó saliva con nerviosismo. ¿Qué estás esperando, padre? Date prisa y tira la gota dorada. La princesa Meilla le dio una palmada en la espalda, sacándolo de su aturdimiento. El emperador gigante Kulas inmediatamente abrió la botella y vertió la gota dorada en el caldero de Yuan. Cuando la gota dorada tocó la superficie del agua, rápidamente se derritió, transformando el agua dorada diluida en oro puro, reflejando la apariencia del oro fundido. Al mismo tiempo, Yuan experimentó una intensa sensación de anhelo en todo su cuerpo, como si todo su ser estuviera hambriento de energía, y de repente se volvió mucho más fácil absorber el tesoro. ¿Qué es esta sensación? Es tan cómodo y tu cuerpo ha alcanzado su límite máximo. Has absorbido la esencia espiritual de Golden Immortal. Este capítulo se compartió originalmente a través de N, 0, Bell, B, J, N. Tu cuerpo ha superado sus límites y superado la perfección. Has alcanzado el físico inmortal dorado. Has ganado el título físico inmortal dorado. Descripción. Tu cuerpo ha superado la perfección, alcanzando un físico que se cree que sólo existe en las leyendas. Timbre. Físico refinador celestial activado. Raven Refining Physique ha comenzado a fusionarse con Golden Immortal Physique. Progreso. 0%. Yuan estaba demasiado absorto en su temperamento para notar las notificaciones que tenía ante él. ¿Tuvo éxito? La princesa Meilla le preguntó a su padre algún tiempo después. No estoy seguro, ya que es la primera vez que veo el físico inmortal dorado, sacudió la cabeza. ¿Físico inmortal dorado? ¿Qué es eso? Preguntó Wang Xiaoli, esperando finalmente obtener algunas respuestas. Es un físico legendario que se pensaba que sólo existía durante la era primordial. Explicó la princesa Meilla mientras sus ojos permanecían enfocados en Yuan. El Golden Immortal Physique es reconocido como el físico número uno para God y Refiner's debido a su defensa casi impenetrable y su inmensa fuerza bruta, continuó explicando el emperador gigante Kulas. Se manifestó por primera vez en un cultivador que más tarde sería conocido como el inmortal dorado, quien se mantuvo como el refinador corporal más formidable en los cielos divinos durante la era primordial, sin igual. Su físico divino podía desviar incluso armas de grado celestial. Resistió las técnicas más potentes, y poseía la fuerza para pulverizar estrellas hasta convertirlas en polvo con sus propias manos. El físico inmortal dorado también es diferente a cualquier físico ordinario en el sentido de que sólo puede lograrse mediante el templado del cuerpo, lo que significa que uno no puede nacer con él. Sólo hay un método conocido para adquirirlo. Templando el cuerpo en el celestial dorado. El líquido del árbol. Dicho esto, no todos los que templan su cuerpo en el líquido del árbol celestial dorado adquirirán el físico inmortal dorado. Innumerables refinadores corporales han sido templados en el líquido del árbol celestial dorado a lo largo de muchas épocas, pero sólo ha habido tres personas que adquirió el físico inmortal dorado, siendo el inmortal dorado uno de ellos, aclaró el emperador gigante Kulas. Hay una manera de discernir si alguien tiene la oportunidad de adquirir el físico inmortal dorado. Si una armadura dorada semitransparente se materializa en el individuo durante su temple, posee lo que se conoce como un físico inmortal dorado incompleto. El emperador gigante Kulas continuó. Para alcanzar completamente el físico inmortal dorado, deben templar rápidamente la esencia espiritual del inmortal dorado, creada combinando una gota dorada con el líquido del árbol celestial dorado. ¿Qué es una gota de oro? Preguntó Wang Xiaoli, con expresión llena de curiosidad. Es un tesoro incluso más valioso que el líquido del árbol celestial dorado. Al poseer propiedades que desafían el cielo, puede elevar el grado de cualquier tesoro en varios niveles, dijo la princesa Meiya. Por ejemplo, puede convertir un tesoro de grado divino en un tesoro mítico, incluso de grado empídeo. Por supuesto, también puede aumentar enormemente la potencia de cualquier tesoro de tipo medicina como el líquido del árbol celestial dorado. Wow, esta es la primera vez que escucho sobre un tesoro así. ¿Cómo se pueden encontrar? Preguntó Wang Xiaoli. Rara vez se pueden encontrar en el mundo estrellado, dejados atrás por rocas míticas conocidas como meteoroides dorados mientras se elevan a través del vacío. Dijo el emperador gigante Kulas. Estos meteoroides dorados son indestructibles y se mueven a una velocidad que ni siquiera los cultivadores más rápidos pueden seguir. Naturalmente, también son increíblemente raros. Solo se han encontrado dos gotas doradas en el último millón de años. Después de una breve pausa, el emperador gigante habló con voz solemne. Honestamente, una vez me esforcé por alcanzar el físico inmortal dorado, razón por la cual poseo la gota dorada. Desafortunadamente, nunca he manifestado la armadura dorada, incluso después de una docena de intentos. Durante los últimos 500.000 años. ¿Y a pesar de eso le diste la gota de oro a Yuan? Estoy asombrado por tu generosidad, comentó Wang Xiaoli. Ya he renunciado a ese sueño. Si no puedo alcanzar el físico inmortal dorado, quiero, al menos, competir con alguien que lo posea. Si mi rival, Tianyang, puede alcanzar el físico inmortal dorado, yo no se puede pedir nada mejor, respondió con una sonrisa. ¿Crees que terminará antes de que se reanude el torneo? Preguntó de repente la princesa Meiella. ¿Es el torneo más importante que el físico inmortal dorado? No podría importarme menos el torneo siempre y cuando él adquiera el físico inmortal dorado. Declaró el emperador gigante Kulas. Sin embargo, espero que logre terminar antes de que se reanude el torneo. El emperador gigante Kulas procedió a sentarse. ¿Vas a quedarte aquí y mirar? Preguntó la princesa Meiella después de ver su acción. Por supuesto. ¿Crees que me perdería el nacimiento del físico inmortal dorado? Incluso arriesgaría mi vida para presenciar un momento tan histórico, se burló. Aproximadamente una hora después de que Yuan adquiriera el físico inmortal dorado, el agua en el caldero, parecida al oro derretido, comenzó a perder su color y rápidamente volvió a su textura diluida. Seis horas más tarde, el agua casi había perdido todo su color, volviendo a su aspecto normal de agua corriente. Este monstruo con piel humana, el emperador gigante Kulas suspiró para sus adentros después de presenciar la tasa de absorción de Yuan con sus propios ojos. Le habría llevado varias décadas absorber un tesoro tan poderoso, pero Yuan pudo hacerlo en varias horas. Yuan abrió los ojos poco después de terminar su sesión de templado corporal. ¿Emperador gigante? ¿Qué estás haciendo aquí? Yuan se sorprendió cuando lo primero que vio al abrir los ojos fue al emperador gigante Kulas mirándolo intensamente. El emperador gigante Kulas sonrió en silencio por un momento antes de hablar. ¿Cómo te sientes? Yuan inspeccionó su cuerpo y dijo, mucho más fuerte. Sería extraño si no fueras más fuerte después de absorber tanto tesoro. E incluso alcanzaste el físico inmortal dorado. Exclamó el emperador gigante Kulas. ¿Físico inmortal dorado? ¿Qué es eso? Yuan inclinó la cabeza de manera desconcertada. Escucha, tú, el emperador gigante Kulas procedió a explicarle toda la situación. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L, B1N. Un físico que sólo puede forjarse a través del temple corporal, e, Yuan tenía una sonrisa en su rostro después de darse cuenta de su logro. Espera, ¿significa esto que actualmente poseo dos físicos diferentes? ¿Es eso posible? Es extremadamente raro, pero definitivamente es posible. El emperador gigante Kulas se puso de pie, se dio unas palmaritas en la túnica y continuó. De todos modos, el torneo se reanudará pronto. Muéstrame lo que puede hacer el físico inmortal dorado o personalmente te desollaré vivo por desperdiciar mis recursos. Yuan sonrió, gracias por la gota de oro. El emperador gigante Kulas agitó casualmente su brazo y abandonó la habitación poco después. La princesa Meilla decidió quedarse un poco más. Aunque dije que no te daría ningún tesoro, terminé traicionando mis propias palabras. Dicho esto, no me arrepiento en absoluto. Como body refiner, no puedo imaginar nada más honorable que estar involucrado. En el nacimiento del legendario Golden Immortal Fisique. Estoy esperando tu próximo partido. La princesa Meilla salió de la habitación poco después. «Deberías descansar un poco. Yo también voy a dormir un poco». Wang Xiaoli le dijo antes de volar a la cama. Algún tiempo después, Yuan arrojó el caldero nuevamente a su anillo espacial y se vistió. «Incluso si quiero descansar un poco, hay demasiada energía en mi cuerpo para dormir». Yuan sintió una fuerte necesidad de liberar la energía dentro de su cuerpo, pero se abstuvo de hacerlo, no queriendo desperdiciar energía antes de que se reanudara el torneo. En cambio, miró el estado de su personaje para ver qué le hizo el físico inmortal dorado a su cuerpo. «Nombre». «Juan». «Cultivo». «Rey espíritu de nivel 9». «Línea de sangre». «Línea de sangre del monarca inmortal». «Físico». «Físico refinado del cielo». «Físico inmortal dorado». «Fuerza física». «Fuerza mental». «Fuerza del alma». «Defensa física». «Defensa mental». «Título». «Físico inmortal dorado». «Descripción». «Aumente tu fuerza física en». «Y defensa física por». «Los ojos de Yuan se abrieron cuando observó los efectos del físico inmortal dorado». «En su experiencia, la presencia de un signo de interrogación sugería que el número era mayor de lo que el sistema podía manejar». «Sin embargo, incluso sin la ayuda del sistema, podía decir vagamente cuanto más fuerte era en comparación con antes». «Golden y mortal físique, esta es la primera vez que escucho sobre eso», murmuró Ximeili con voz algo aturdida después de presenciar la situación de Yuan. Xiaohua luego dijo. «He oído hablar de esto por mi padre antes, en los nueve cielos, reinan tres físicos supremos, cada uno de los cuales se sitúa resueltamente en la cima de su propia categoría». «El físico inmortal dorado del hermano Yuan es el físico supremo para los body refiners que templan su cuerpo». «Luego está la constitución del espíritu armónico, que se conoce como el físico supremo para el cultivo». «En cuanto al tercer físico supremo, no me dijeron nada al respecto, así que no sé nada al respecto». «¿La constitución del espíritu armónico se crea como el físico inmortal dorado?» «¿O uno puede nacer con él?» preguntó Ximeili. Xiaohua sacudió la cabeza y dijo. «No lo sé. La información sobre los físicos supremos es extremadamente escasa debido a su rareza, e incluso aquellos que poseen ese conocimiento prefieren guardárselo para sí mismos. Eso tiene sentido». Ximeili se volvió para mirar a Yuan y suspiró. «Ha dado otro gran salto en su destreza. Me hace preguntarme cuándo disminuirá el ritmo, si es que eso es posible». Sin que todos los presentes lo supieran, esto fue sólo el comienzo de la verdadera ascensión de Yuan a la cima del mundo. Mientras tanto, Yuan todavía no era consciente de los cambios que ocurrían actualmente dentro de su cuerpo. Que el Aven Refining Physique y el Golden Immortal Physique se estaban fusionando lentamente. Unas horas más tarde, la princesa Meilla regresó a la sala para notificar a Yuan que el torneo se reanudaría en breve. Yuan y la familia Wang regresaron al área del torneo mientras la princesa Meilla se sentaba en el área de asientos de la familia real. «Hermana menor Meilla, últimamente he escuchado un rumor extraño. ¿Qué te has interesado en un humano?» La princesa Meilla se volvió para mirar al apuesto hombre sentado a su lado y respondió «¿Y qué estás haciendo aquí, hermano mayor Ayac?» Pensé que era la única interesada en el torneo. De hecho, tú eras el único interesado, al menos hasta que escuché que un simple humano había logrado vencer a la guardia real Basar, mi guardia personal. «La princesa Meilla sonrió, así que también te has interesado en un humano, ¿es lo que me estás diciendo?» Este apuesto hombre de cuerpo bronceado era el príncipe Ayac, uno de los hermanos mayores de la princesa Meilla. «Ja! Es una gran broma. Como si alguna vez me interesara un simple humano. Solo quiero ver por mí mismo qué tipo de truco patético tiene este humano bajo la manga. No hay manera de que un simple humano pueda derrotar a un guardia real. En un partido justo, se burló el príncipe Ayac. ¿Has olvidado el hecho de que el rival de mi padre también es un humano? Ese humano es el mismo que derrotó a la guardia real Basar. Le recordó la princesa Meilla. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N0 Belvin. HMPH. Padre está envejeciendo. Ya no es tan inteligente como solía ser. «¿Oh? ¿Quién está envejeciendo ahora?» El emperador gigante Culas de repente se le acercó por detrás. «¡Pepadre!» El príncipe Ayac sintió que su corazón daba un vuelco cuando sintió la fría mirada del emperador gigante Culas sobre él. Afortunadamente para el príncipe Ayac, el emperador gigante Culas no dijo nada más y tomó asiento en silencio. Cuando el juez notó la presencia del emperador gigante Culas, anunció. «El torneo se reanudará en breve». Unos minutos más tarde, el juez gritó en voz alta. «Séptimo partido. El general real Ozuri Tianyang. Al escuchar su nombre, Yuan inmediatamente saltó al escenario y esperó pacientemente a su oponente. Unos momentos más tarde, una figura de tamaño humano subió al escenario con una actitud tranquila. «¿Un hombre viejo?» Yuan arqueó las cejas al ver a su oponente. Esta persona no sólo parecía ser humana, sino que también parecía un anciano frágil y corriente. Sin embargo, Yuan no se dejó engañar por la frágil apariencia del anciano. A pesar de su aspecto envejecido, el hombre no sólo se jactaba del impresionante cultivo de un guerrero divino de octavo nivel, sino que también exudaba una palpable sensación de confianza en cada poro de su cuerpo. «Es el comandante de la Guardia Real, el general real Ozuri. Pensé que se había retirado. ¿Por qué participa en este torneo?» El público quedó muy sorprendido por la apariencia de este anciano. «Ja ja ja. No puedo creerlo. Su suerte debe ser una mierda para ser emparejado con el guardia más fuerte del continente». El príncipe Eyak se echó a reír. El general real Ozuri no sólo era el guardia más fuerte del continente, sino que solía trabajar directamente bajo el mando del emperador gigante Kulas, siendo su mano derecha. Sólo alguien del calibre del general Ozuri podría resaltar la destreza del físico inmortal dorado. El emperador gigante Kulas sonrió para sus adentros. «Desde que oí hablar de usted, siempre me he preguntado qué clase de hombre podría ser digno de ser el rival de su majestad», comentó de repente el general Ozuri. «Oh. ¿Qué piensas ahora que estás frente a él?» Preguntó Yuan. El general real Ozuri sacudió la cabeza y suspiró. «No quiero parecer arrogante, pero es un poco decepcionante. Si bien definitivamente tienes talento por derecho propio, no calificas para ser el rival de su majestad. Eso es bastante duro a pesar de que todavía tenemos que intercambiar puños. He visto todo lo que necesito durante tu partido con es mocoso de la guardia real Basar. Desafortunadamente, no podrás soportar ni siquiera tres golpes de mi parte. Eso fue hace dos días. Pueden pasar muchas cosas en dos días, ¿sabes? No sólo eres indigno, sino que también eres arrogante. Hoy ayudaré a su majestad a darse cuenta de que se equivocó acerca de ti». En el momento siguiente, el cuerpo aparentemente delicado del general real Ozuri sufrió una profunda metamorfosis. Sus delgadas extremidades se hincharon, palpitando con venas abultadas y músculos florecientes, trascendiendo su diminuta estatura hacia una presencia verdaderamente formidable y monstruosa. A pesar de la abrumadora presencia frente a él, Juan permaneció extrañamente indiferente. «Tres golpes, ¿verdad? No moveré un músculo hasta que me lances tres golpes», declaró Juan con una sonrisa tranquila en su rostro. Su intención no era mera arrogancia. Más bien, pretendía poner a prueba los límites de su nueva fuerza. «Precuela de cultivo dual humano arrogante, haré que te arrepientas de haberte sobreestimado. No necesitaré más que un solo golpe para matar a un bastardo como tú». El general real Ozuri inmediatamente lanzó un puñetazo sin dudarlo, su puño se lanzó hacia el rostro de Juan con una fuerza abrumadora, doblando el espacio alrededor de su puño. Juan se mantuvo fiel a sus palabras, sin mover un solo músculo de su cuerpo a pesar de la amenazadora escena que se desarrollaba ante él. «¿Qué está haciendo ese idiota? ¿Está rogando que lo maten? ¿Realmente cree que puede soportar tres golpes del general real Ozuri? ¡Qué payaso!» exclamó un espectador con incredulidad. El puño del general real Ozuri alcanzó el rostro de Juan en un abrir y cerrar de ojos, y los espectadores anticiparon ver a Juan perder la cabeza en el siguiente instante. Todo el escenario tembló en el momento del impacto, y una poderosa ráfaga que amenazaba con hacer volar al público barbió la escena. Sin embargo, a raíz de las destructivas consecuencias, una profunda sensación de perplejidad se grabó en los rostros de la audiencia mientras contemplaban la escena que se desarrollaba en el escenario. Juan no se movió ni un centímetro de su lugar, y el general real Ozuri se paró frente a él con el puño todavía firmemente plantado en su rostro, dejando a la audiencia preguntándose si el general real Ozuri había detenido su golpe justo antes de que el ataque golpeara a Juan. Sin embargo, a juzgar por la expresión de asombro del general real Ozuri y el hecho de que su puño en realidad estaba tocando la cara de Juan, era difícil creer que Juan permaneciera ileso incluso si el general real Ozuri hubiera retirado su golpe en el último segundo. ¿Qué pasó hace un momento? ¿Por qué el general dejó de golpear? ¿Realmente detuvo su ataque? Su puño está firmemente presionado contra la cara de ese humano. Debemos creer que el humano resistió el puño del general real y mantuvo una postura inmóvil después del impacto. Imposible. Mientras la audiencia se involucraba en murmullos especulativos, el general real Ozuri se encontró paralizado por el impactante resultado, como si luchara con una profunda incredulidad, luchando por reconciliar los eventos que tenía ante él como reales. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me duelen los puños? ¿Por qué soy yo el que sufre? Golpear a Juan le trajo recuerdos de sus días de juventud, cuando había golpeado una pared por ira, sólo para terminar lastimándose en el proceso. Sin embargo, ya no era ese niño débil. Era el general real de la familia real, uno de los guerreros más fuertes de todo el continente. El general real Ozuri finalmente bajó el puño, revelando una mancha de sangre en el rostro de Yuan. Por supuesto, la sangre no pertenecía a Yuan. El general real Ozuri le había dado un puñetazo tan poderoso a Yuan que su propio puño comenzó a sangrar, pero no pareció tener ningún efecto perceptible en Yuan, como lo demuestra la condición ilesa y el comportamiento indiferente de Yuan. Punto punto punto. La princesa Mei ya se quedó sin palabras, al igual que el emperador gigante Kulas. Si bien ambos eran conscientes de la posesión del físico inmortal Dorado por parte de Yuan, no anticiparon que saldría ileso después de enfrentarse directamente al poderoso golpe del general real Ozuri. En cuanto al príncipe Eyak, creía firmemente que Yuan había utilizado algún truco para bloquear el ataque. Ese es un golpe, dijo Yuan un momento después. A pesar de su voz tranquila, en realidad estaba bastante sorprendido por el resultado. El ataque de ahora fue al menos diez veces más fuerte que el ataque más fuerte de la guardia real Bazar, sin embargo, logré bloquearlo solo usando mi cuerpo desnudo y sin tesoros ni técnicas. Ja 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 ja. El general real Ozuri de repente se echó a reír, dejando estupefactos a todos los presentes. Parece que te subestimé demasiado y use muy poca fuerza. Bien. Muy bien. Veamos si puedes resistir el próximo golpe. El general real Ozuri afirmó que había sido suave con Yuan hace un momento, pero sabía muy bien que había usado el 70% de su fuerza durante ese ataque. ¡Mierda! Me he avergonzado ante su majestad. Debo recuperar mi rostro y matar a este bastardo con mi próximo golpe. Pensando esto, el general real Ozuri comenzó a reunir fuerzas, tomándose su tiempo para cargar su siguiente ataque, a diferencia del primer ataque. Unos momentos más tarde, el general real Ozuri lanzó un puñetazo aún más devastador que el anterior, dirigido directamente al corazón de Yuan. Muere, mocoso humano indigno. El general real Ozuri maldijo por dentro mientras desataba su puño con todo su poder, clavándolo en el pecho de Yuan. El escenario bajo los pies de Yuan se quebró con el impacto, resonando con un sonido que recordaba a un tambor de guerra que resonó profundamente en los oídos de la audiencia. Esto es, imposible, que estamos presenciando ahora mismo. El público murmuró aturdido mientras miraban el escenario. Al igual que en el ataque anterior, el general real Ozuri no pudo mover a Yuan de su lugar, y mucho menos infligirle ningún daño. A estas alturas, la audiencia tenía que aceptar la verdad innegable de que Yuan había logrado soportar dos de los ataques del general real Ozuri, saliendo completamente ileso. El segundo golpe del general real Ozuri tuvo suficiente poder para destruir por completo a un guerrero divino máximo con facilidad, pero no fue capaz de dañar a Yuan en lo más mínimo. N. No, esto no puede estar pasando, el general real Ozuri comenzó a caminar hacia atrás, con una expresión aterrorizada en su rostro. Nunca antes había experimentado tal impotencia, ni siquiera cuando estaba rodeado de enemigos en el fragor de la batalla. No aceptaré esto. Me niego a reconocer tu existencia. El general real Ozuri de repente rugió en un ataque de ira antes de atacar a Yuan una vez más, todo su ser rebosante de energía espiritual. Detente. ¿Qué crees que estás haciendo? El juez gritó presa del pánico cuando se dio cuenta de lo que el general real Ozuri estaba tratando de hacer. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L-B1N. Va a usar una técnica marcial. La princesa Mei ya se levantó de su asiento con una expresión de preocupación en su rostro. Incluso si quisiera ayudar a Yuan, no podría llegar a ellos a tiempo. Por fin una verdadera prueba. A pesar de su situación, Yuan logró poner una sonrisa en su rostro, incluso dando la bienvenida al general real Ozuri con los brazos abiertos, un gesto que sólo enfureció aún más al guerrero destrozado. Un aura púrpura pulsante, vibrante y siniestra, envolvió los puños del general real Ozuri mientras se preparaba para desatar un doble ataque, lanzando ambos puños simultáneamente hacia Yuan con inmensa intención asesina. Golpe de pulso forjado con espíritu. Tras el impacto del ataque del general real Ozuri, Yuan sintió una tremenda oleada de energía espiritual estallando dentro de su cuerpo, como si amenazara con detonarlo desde el interior. Sin embargo, esta intensa sensación desapareció rápidamente y Yuan se dio cuenta de una fuerza enigmática dentro de él que sofocaba activamente la energía caótica, evitando cualquier daño o agitación. Progreso. 1%. Yuan arqueó una ceja sorprendido cuando una barra de progreso se materializó ante él. Habiendo perdido la notificación inicial durante el templado de su cuerpo, no sabía que sus físicos estaban actualmente en proceso de fusionarse. Sin embargo, pudo discernir que algo profundo estaba sucediendo dentro de su cuerpo. C. ¿Cómo sigues en pie? ¿Por qué sigues vivo después de haber sido golpeado por mi golpe de pulso forjado por el espíritu? El general real Ozuri tartamudeó desconcertado. Mientras Yuan observaba al general real Ozuri, pudo discernir una mezcla de terror y confusión grabada en su rostro. ¿Cómo? Yo tampoco estoy tan seguro. Tal vez tenga algo que ver con que eres demasiado débil. Yuan respondió con una sonrisa tranquila. ¿Cómo te atreves, aún no has tenido suficiente, Ozuri? El emperador gigante Kulas habló de repente, silenciando instantáneamente todo el lugar. Ese su majestad, el general real Ozuri tenía una expresión devastada cuando vio la mirada de desdén que le estaba dando el emperador gigante Kulas. Hoy te has deshonrado, Ozuri. No sólo rompiste las reglas del torneo, sino que también empañaste tu legado con tu fea exhibición. Mi decepción es inconmensurable. El general real Ozuri cayó de rodillas y comenzó a derramar lágrimas al momento siguiente. Quería pedir perdón, pero no tuvo el valor de siquiera responder. El emperador gigante Kulas miró a Yuan y habló. Dado que tu oponente rompió la regla y usó una técnica marcial, automáticamente será descalificado, por lo que este partido es tu victoria. Sin embargo, dudo que estés satisfecho con este resultado. Efectivamente, sintió una punzada de decepción porque el partido concluyó sin que él pudiera lanzar un solo golpe. «¿Qué tienes en mente?» Preguntó Yuan. La mirada del emperador gigante Kulas de repente se dirigió hacia el hombre sentado a su lado, y habló con una profunda sonrisa en su rostro. «¿Qué tal un partido con mi hijo mayor?» «Por supuesto, este partido no afectará el torneo, ya sea que ganes o perder». «¿Qué?» El príncipe Ellac exclamó con voz sorprendida. La princesa Meilla se rió entre dientes y dijo en voz alta. «Creo que es una idea espléndida, padre». «Hermano mayor, ya que albergas dudas sobre su fuerza, no hay mejor manera de disiparlas que experimentarlo de primera mano». «Está bien, pelearé con él». «Juan rápidamente aceptó el partido». «Esta perra». El príncipe Ellac maldijo por dentro después de ser arrojado debajo del autobús por la princesa Meilla. Ellac, sube al escenario. El emperador gigante Culas habló en un tono autoritario. «Pero padre, soy un príncipe y el mayor de la familia, ¿cómo puedo estar en el mismo escenario que un humano?» El emperador gigante Culas sonrió inocentemente y dijo. «Al escenario no le importa tu estatus o derecho de nacimiento. Sólo reconoce la fuerza. Además, es un partido amistoso y no afectará tu posición como príncipe». Pero, el emperador gigante Culas liberó abruptamente parte de su aura, silenciando inmediatamente al príncipe Ellac. «Hermano mayor, por casualidad tienes miedo de perder contra él, un simple humano». La princesa Meilla le dio un golpe donde más le dolía. Su orgullo. Efectivamente, cuando el príncipe Ellac escuchó tales palabras, apretó la mandíbula y saltó desde lo alto de los espectadores a la arena de abajo, demostrando que la provocación de la princesa Meilla era efectiva. «Haré que te arrepientas de menospreciar a la realeza». El príncipe Ellac murmuró con voz fría. Juan inclinó la cabeza y preguntó. «¿Cómo llegaste a esa conclusión?» El príncipe Ellac proclamó. «La audacia de desafiarme implica una mirada desdeñosa hacia mi estatura. Pero fue tu padre quien sugirió esta unión. Yo simplemente acepté. Cierra la boca. Eso no cambia nada». Juan sonrió y miró al emperador gigante Culas, «Su majestad, tengo una sugerencia. Hablar». El emperador gigante Culas respondió con una mirada curiosa. «Pido que a mi oponente se le permita emplear técnicas marciales. Si el resultado de este partido no influye en el torneo, no necesitamos estar sujetos a sus regulaciones». Tú, el príncipe Ellac tenía una expresión de asombro en su rostro después de escuchar la sugerencia de Juan. «HMMM, tus palabras implican que solo tu oponente usará técnicas marciales, ¿o estoy interpretando demasiado?» Preguntó el emperador gigante Culas. «No, tienes razón. No usaré ninguna técnica marcial». «¿Cómo te atreves?» El rostro del príncipe Ellac se sonrojó después de escuchar esto. «Ya que estamos en eso, tampoco me importará si usa armas». Juan continuó hablando, sorprendiendo a la audiencia, ya que nunca antes habían visto una falta de respeto tan flagrante hacia el príncipe Ellac. «Ha sido demasiado lejos, gusano débil». El príncipe Ellac lanzó un rugido bestial antes de atacar a Juan con una cara de demonio. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LV1N. Este tipo es un guerrero divino de noveno nivel. Juan enfrentó al príncipe Ellac con una amplia sonrisa en su rostro. «Serás mi calentamiento antes de enfrentar a tu padre». «¿Desde cuándo los humanos aprendieron a ladrar tan fuerte?» «Permíteme cerrar la boca por la eternidad». Juan y el príncipe Ellac inmediatamente comenzaron a intercambiar puños. «¿Qué golpe tan fuerte?» El príncipe Ellac lloró por dentro después de bloquear el golpe de Juan por primera vez. Fue sólo un puñetazo normal, pero el príncipe Ellac podía sentir sus músculos gritando de dolor y sus huesos crujiendo. Mientras tanto, Juan bloqueó todos los ataques del príncipe Ellac sin ningún problema. «¿Me están engañando mis ojos?» «Ese humano en realidad está a la par de su alteza, el príncipe Ellac». Poco después de que comenzara el partido, el público estalló en emoción y casi todos animaron al príncipe Ellac. «Atrápenlo, alteza. Muéstrale a ese humano el poder de la raza gigante». La audiencia, bajo la impresión de que los dos luchadores estaban igualados, aplaudió al príncipe Ellac, sin darse cuenta de que en realidad estaba luchando por bloquear la fuerza abrumadora de Juan. Sólo fueron necesarios unos pocos intercambios para que el príncipe Ellac se diera cuenta de la inmensa diferencia entre él y Juan, quien claramente estaba jugando con él. «¡Maldita sea! ¿De dónde viene su fuerza?» El príncipe Ellac lloró por dentro. Cada uno de los ataques de Juan poseía fuerza suficiente para destruir una montaña entera, y la durabilidad de su cuerpo era tan impresionante como su fuerza, sino incluso más aterradora. Frente a un oponente cuyos ataques no podía bloquear y cuyas defensas no podía penetrar, el príncipe Ellac no tuvo más remedio que confiar en su físico innato y en el linaje real que fluía por sus venas, tragándose su orgullo en el proceso. Gran refinamiento del cuerpo de Mamut. El príncipe Ellac activó el refinamiento del cuerpo del gran Mamut que llevó al emperador gigante Culas a su posición como emperador de gigantes. Al instante siguiente, el príncipe Ellac sintió una abrumadora oleada de fuerza recorriendo todo su ser, dándole esta sensación de invencibilidad. Externamente, la apariencia del príncipe Ellac se mantuvo prácticamente sin cambios. Sin embargo, para aquellos con un ojo perspicaz, signos sutiles revelaron que sus músculos se estaban volviendo más tensos mientras mantenían su tamaño. Fortalecido por esta técnica, la fuerza y la defensa del príncipe Ellac aumentaron a un nivel al menos 20 veces mayor que sus capacidades originales. Permíteme mostrarte el poder de mi familia real. Antes de que el príncipe Ellac pudiera completar su oración, el puño de Juan chocó repentinamente con su estómago, contorsionando el rostro del príncipe Ellac en agonía antes de enviarlo al borde del escenario al momento siguiente. Uf. El príncipe Ellac, después de estabilizarse, tosió una bocanada de sangre. El área donde Juan había golpeado todavía palpitaba con un dolor intenso. Lo siento, ¿acabas de decir algo? Juan fingió no haber oído nada. El príncipe Ellac miró a Juan con una expresión de incredulidad en su rostro. Imposible. Actualmente estoy fortalecido por el refinamiento corporal del gran mamut. ¿Por qué todavía me domina a un nivel tan ridículo? No podía comprender el motivo de su disparidad, ya que no tenía sentido. Mientras tanto, la princesa Meilla y el emperador gigante Kulas tenían una expresión seria en sus rostros mientras presenciaban el crecimiento de Juan. Dado que es uno de los físicos más poderosos que existen, esperaba que el físico inmortal dorado fuera abrumador, pero nunca podría haber predicho que sería en un grado tan aterrador. Cuando el emperador gigante Kulas fue testigo de cómo Juan ejercía el poder abrumador del físico inmortal dorado, no pudo evitar ser consumido por un profundo sentimiento de envidia, al darse cuenta de que no había logrado alcanzar tal poder. Es difícil creer que estuviera a la par con la guardia real Basar hace apenas dos días. Después de alcanzar el físico inmortal dorado, puede jugar con el hermano mayor Ayac, quien es fácilmente cien veces más fuerte que el guardia real Basar, la princesa Meilla se encontró atrapada entre la emoción y el terror mientras contemplaba el inmenso potencial del futuro de Juan. De ninguna manera, ¿ese humano realmente está ganando contra su alteza? La audiencia quedó en silencio después de que Juan dejara boquí abierto al príncipe Ayac, y todos contuvieron la respiración mientras esperaban ver la respuesta del príncipe Ayac. Después de limpiarse la sangre de la boca, el príncipe Ayac se levantó y miró a Juan con expresión seria. «Eres realmente extraordinario. Estoy empezando a entender por qué mi padre está tan obsesionado contigo». El príncipe Ayac suspiró y sus palabras expresaron un profundo reconocimiento de la excepcional destreza de Juan. «Dicho esto, me niego a perder contra ti». El príncipe Ayac cerró los ojos y respiró hondo. Cuando volvió a abrir los ojos, brillaron con determinación y resolución. «Ahora pelearé contigo con todo lo que tengo. Técnicas marciales y todo. También puedes usar un arma», dijo Juan. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N0 Belvin. «Mis puños son mis armas». «Comprensible». Los dos guardaron silencio por un momento. De repente, todo el ser del príncipe Ayac brotó de un aura negra y exudaba una presencia abrumadora que obligó al público a alejarse del escenario. «Postura para matar dragones». El príncipe Ayac estaba en una postura que parecía cagate. Al instante siguiente, el príncipe Ayac se movió tan rápido que parecía como si hubiera desaparecido de la nada. Cuando reapareció, estaba parado justo frente a Juan. «Postura para matar dragones». «Decapitación». El príncipe Ayac agitó su brazo en un movimiento cortante, apuntando al cuello de Juan. Al ver esto, Juan rápidamente levantó el brazo para bloquear el ataque entrante. «Ya». Cuando Juan interceptó con éxito el ataque, la fuerza detrás de él aún lo empujó hacia atrás. Una sensación de hormigueo permaneció momentáneamente en el área donde había defendido, desapareciendo rápidamente. «¿Qué técnica tan mortal?» pensó Juan para sí mismo. Si no hubiera adquirido el físico inmortal dorado, ese ataque habría cortado su cuerpo por la mitad con facilidad. De hecho, incluso un maestro divino máximo sufriría heridas fatales si lo enfrentaran de frente. En cuanto al príncipe Ayac, sus huesos se rompieron en varios pedazos después del golpe, pero ignoró el dolor y usó su cultivo para restaurarlo rápidamente. «Postura de matanza de mamuts». El príncipe Ayac cambió repentinamente su postura. Después de una breve pausa, saltó en el aire y giró varias veces en el aire antes de volver a caer con inmensa fuerza, usando sus piernas para atacar esta vez. «Postura para matar mamuts». «Pulverizar». Juan, en una muestra de determinación, optó por no evadir el inminente ataque. En cambio, levantó audazmente los brazos por encima de la cabeza y se mantuvo firme mientras esperaba el asalto que se avecinaba. «Auge». Cuando el golpe del príncipe Ayac conectó, la fuerza fue tan potente que fracturó todo el escenario, dejando grietas visibles que se extendieron por toda la superficie. La región directamente debajo de Juan sufrió la peor parte del impacto, formando una depresión en forma de cráter. En cuanto a la persona que recibió la mayor parte del impacto, Juan finalmente recibió un daño sustancial en su brazo. Sin embargo, las heridas ascendieron a poco más que unos pocos huesos rotos, que sanaron en un abrir y cerrar de ojos. «Progreso». «2%» El príncipe Ayac se retiró inmediatamente después del ataque, su rostro se llenó de desconcierto después de ver la condición aparentemente ilesa de Juan. «Hablas en serio y...» Murmuró con voz aturdida. «No hay manera de que salga ileso». Después de eso, el cuerpo del príncipe Ayac estalló en sudor frío. Acababa de usar su técnica marcial más fuerte y vertió toda su fuerza en ese golpe, que fue lo suficientemente fuerte como para pulverizar por completo a un maestro divino máximo. A pesar de eso, Juan, que era sólo un simple rey espíritu, permaneció ileso después de recibir el ataque de frente. «¿Cómo carajo se supone que voy a derrotar a un monstruo como él?» El príncipe Ayac ya no podía ver el camino hacia la victoria. Debería renunciar. La idea de rendirse apareció de repente en su mente. «¿Eh? Acabo de pensar en rendirme y... ¿a mí? ¿El príncipe? ¿a un humano?» Cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer, una inmensa sensación de vergüenza se desplomó sobre él como un tsunami. Su rostro se enfureció con toda esa ira apuntando hacia él mismo. «Lucharé hasta mi último respiración». Con un aullido bestial y ojos rojos que parecían reflejar locura, el príncipe Ayac atacó a Juan con implacable ferocidad. ¿Lo que le sucedió? Juan estaba desconcertado por el comportamiento del príncipe Ayac, pero hizo que contrarrestar sus ataques fuera mucho más fácil. «¡Qué vergonzoso!» La princesa Meilla sacudió la cabeza ante la exhibición del príncipe Ayac. Parece que la pelea terminará antes de lo que había anticipado. El emperador gigante Kula suspiró. Efectivamente, a Juan no le gustaba luchar contra el príncipe Ayac en su condición actual. Al final, Juan, no queriendo prolongar la pelea, le dio un poderoso puñetazo al pecho del príncipe Ayac, enviándolo fuera del escenario y hacia la multitud. Mientras el cuerpo del príncipe Ayac se elevaba hacia ellos, el público intentó atraparlo, pero la tremenda fuerza lo hizo volar tanto a él como a las personas que intentaban ayudarlo. «¡Hei ganador, Tianyang!» El juez anunció aturdido. «¡Espera, no lo soy!» El príncipe Ayac extendió su mano en un movimiento de agarre hacia Juan, pero perdió el conocimiento al segundo siguiente. «¡Ja ja ja ja!» Después de presenciar la extraordinaria demostración de poder de Juan, el emperador gigante Kulas no pudo contener su diversión y estalló en carcajadas. «¡No está mal, no está nada mal!» Aplaudió y aplaudió. Después de su risa, el emperador gigante Kulas saltó de su asiento, haciendo una gran entrada mientras aterrizaba en el escenario, lo que provocó que toda la plataforma se desmoronara bajo su colosal presencia. El emperador gigante Kulas, con los ojos brillando de emoción, declaró. «Originalmente, planeé esperar hasta el final del torneo, pero mi deseo de luchar me ha abrumado. Lucha conmigo ahora, Tianyang». Timbre. «¿Has comenzado tu primera prueba en la escalera al cielo?» Derrota al emperador gigante Kulas. Derrota al emperador gigante Kulas en 60 minutos para recibir una recompensa. «¿Qué? ¿Acaba de empezar el juicio? ¿Qué pasa con mis peleas anteriores? ¿Fueron realmente solo calentamientos?» Juan se quedó sin palabras después de ver la notificación. Sin embargo, dado que lo llevó a adquirir el físico inmortal Dorado, no se quejó de ello. «¿Por qué no?» «Luchemos», dijo con una sonrisa. El emperador gigante Kulas sugirió. «Vamos a trasladarnos a un escenario más adecuado para nuestra lucha». Con un chasquido de dedos, el paisaje se transformó en un vasto campo abierto rodeado de imponentes montañas. Todos los espectadores fueron reubicados en las cimas de las montañas, asegurando una vista sin obstáculos de su batalla. «Ya que tuviste que pelear dos combates consecutivos antes de este, ¿necesitas un momento para recuperar tu energía?» Preguntó el emperador gigante Kulas. «Gracias por su consideración, pero apenas usé energía para esas peleas, así que no necesito descansar». Juan negó con la cabeza, con una sonrisa confiada en sus labios. Sin embargo, el emperador gigante Kulas no aceptó su respuesta y le arrojó una pastilla. «Insisto. Después de todo, no quiero escuchar ninguna excusa después de derrotarte». Juan tomó la pastilla y se encogió de hombros, «Si tú lo dices». Inmediatamente se sintió renovado después de consumir la píldora, pero no le devolvió ninguna energía ya que ya estaba en su máxima capacidad. Después de ver a Juan consumir la píldora, el emperador gigante Kulas redujo su tamaño al de un humano. «¿Estás siendo suave conmigo?» Preguntó Juan con las cejas arqueadas. «No soy tan ingenuo como para subestimarte. Simplemente disminuir mi estatura física no equivale a una disminución en mi fuerza. Ser grande, aunque ventajoso en ciertos aspectos, no mejora inherentemente nuestro poder. Es principalmente un símbolo de nuestra raza como gigantes. ¿Preferirías que me expandiera a proporciones tan colosales que pudiera aplastarte sin esfuerzo con un solo pie? Sin embargo, eso no sería entretenido», dijo el emperador gigante Kulas. Juan podía imaginarse al emperador gigante Kulas pisándolo como una hormiga. También sería una pesadilla luchar contra una figura tan colosal. Juan finalmente admitió que participar en una batalla de estatura similar sería lo mejor. El emperador gigante Kulas agarró una roca del suelo y proclamó «Arrojaré esta roca a los cielos. El comienzo de nuestra batalla estará marcado por el momento en que esta roca descienda y toque la tierra. El origen del debut de este capítulo puede ser rastreado hasta N0V3LV1N. Con un simple movimiento de su dedo, el emperador gigante Kulas impulsó la roca hacia el cielo, donde rápidamente desapareció más allá de las nupes en un abrir y cerrar de ojos. Anticipándose al descenso de la roca, el mundo guardó silencio y pareció encogerse, dejando solo a Juan y al emperador gigante Kulas en un momento suspendido, como si fueran los únicos habitantes de la existencia. Unos momentos más tarde, la roca emergió de las nupes y se precipitó hacia la tierra con la velocidad de un meteoro en miniatura. Ruido sordo. En el mismo momento en que la roca hizo contacto con el suelo, las figuras de Juan y del emperador gigante Kulas desaparecieron en el aire, solo para reaparecer instantáneamente una frente a la otra, y sus puños ya estaban en medio de un movimiento de puñetazo. ¡Polla! Cuando sus puños chocaron, un impacto resonante resonó en el aire, acompañado de grietas visibles que parecían fracturar el espacio alrededor de sus puños. Era como si la fuerza de sus golpes hubiera alcanzado una magnitud tan extraordinaria que destrozó la estructura misma del espacio. Con sus puños aún en contacto, el emperador gigante Kulas dejó escapar un rugido atronador y una amplia sonrisa adornó su rostro. He esperado miles de años por este momento, Tianyang. En medio de su choque, ni Yuan ni el emperador gigante Kulas le dieron ni un centímetro, lo que sugiere que tenían la misma fuerza. Los espectadores quedaron sin palabras, abrumados por el asombro ante la vista que se desarrollaba ante ellos. A sus ojos, el emperador gigante Kulas era una fuerza incomparable, haciendo que ver a un simple humano bloqueando con éxito su puño y manteniendo una postura inquebrantable pareciera una hazaña imposible. Después de una pausa momentánea en su choque, como si ambos estuvieran contemplando y midiendo la fuerza del otro, Yuan y el emperador gigante Kulas desataron simultáneamente otro golpe, reanudando la intensa batalla entre sus formidables fuerzas. Uno tras otro, siguieron lanzando golpes, sin detenerse ni siquiera cuando sus puños estaban bloqueados. La batalla continuó sin descanso, con grietas en el aire haciéndose más grandes después de cada choque. En sólo un minuto, intercambiaron más de cien golpes, dejando el área a su alrededor completamente devastada. A pesar de la aparente profundidad de su choque, ambos se abstuvieron de emplear ninguna técnica, confiando únicamente en la destreza de sus cuerpos desnudos y su fuerza bruta. La velocidad de sus golpes aumentó, haciendo cada vez más difícil interceptarlos. Inevitablemente, abandonaron el intento de bloquear los puños del otro y pasaron a un intercambio directo de golpes al cuerpo. Como se esperaba del emperador de los gigantes, sus golpes son letales. Es similar a un martillo neumático que intenta implacablemente crear agujeros en mi cuerpo, incluso con mi físico inmortal dorado. Yuan podía sentir un dolor agudo en todo su cuerpo cada vez que el emperador gigante Kulas le daba un puñetazo en el cuerpo. Sin embargo, el emperador gigante Kulas no se encontraba en mejores condiciones que Yuan. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N0 Belvin. ¿Cuándo fue la última vez que sentí tanto dolor? Esto es estimulante. Se rió para sus adentros, abrazando la intensa sensación con una retorcida sensación de deleite. Continuaron golpeándose unos a otros durante los siguientes cinco minutos hasta que el emperador gigante Kulas habló. ¿Subimos esto a un nivel superior? No podría pedir más. Yuan sonrió. Refinamiento del cuerpo de la montaña dorada. Gran refinamiento del cuerpo de Mamut. Habiendo mejorado sus cuerpos con una técnica de refinamiento corporal, Yuan y el emperador gigante Kulas impulsaron la destreza de sus ataques a niveles sin precedentes. Sus golpes ahora poseían una potencia capaz de sacudir los cimientos del mundo entero. Ja ja ja. Esto es magnífico. Esto es exactamente lo que he estado anhelando. El emperador gigante Kulas se rió, como atrapado en un frenesí de euforía. Yuan también lucía una amplia sonrisa en su rostro mientras se enfrentaba a su oponente más formidable hasta la fecha. ¿Me están engañando mis ojos? Ese cultivador humano, que es sólo un rey espíritu, está intercambiando golpes con el emperador gigante Kulas, que está en el maestro divino del tercer nivel. No sólo está intercambiando golpes, está luchando con sus propias manos. Contra el emperador de los gigantes, reconocido como la entidad más fuerte del continente. El público no quería creer lo que veía a pesar de que lo estaban presenciando de primera mano. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado media hora desde que Yuan comenzó su pelea con el emperador gigante Kulas. No es suficiente. Esto no es suficiente para satisfacerme, Tianyang. Dejemos de contenernos y comencemos a luchar como si nuestras vidas dependieran de ello, como en los viejos tiempos. El emperador gigante Kulas surgió repentinamente con un aura tiránica que podían sentir incluso los espectadores a cientos de kilómetros de distancia. Al presenciar esta transformación en el emperador gigante Kulas, Yuan ya no pudo permitirse el lujo de contenerse. Activó su transformación de dragón, impulsando su destreza para ascender hacia los cielos con un aumento sin precedentes. El emperador gigante Kulas estalló en sudor frío después de sentir el aura tiránica de Yuan. Ah, esa presencia abrumadora, este sentimiento de impotencia, no has cambiado desde el primer día que nos conocimos, Tianyang. El emperador gigante Kulas tenía una expresión nostálgica en su rostro. Y al igual que en el pasado, usaré todas mis fuerzas para luchar contra ti. El emperador gigante Kulas levantó la cabeza y desató un aullido colosal hacia los cielos, su fuerza por sí sola partió las nupes en pedazos. En un abrir y cerrar de ojos, una armadura dorada semitransparente se materializó en el emperador gigante Kulas, que recuerda a la armadura dorada que envolvió a Yuan durante su temple en el líquido del árbol celestial dorado. Puede que no haya logrado alcanzar el físico inmortal dorado, pero logré adquirir el físico inmortal dorado incompleto. Si bien no es tan poderoso como el verdadero, aún cuenta con un poder tremendo. El emperador gigante Kulas reveló su carta de triunfo. Aquí voy, Tianyang. Ven, emperador gigante Kulas. Yuan lo saludó con una sonrisa emocionada, listo para enfrentar el desafío con entusiasmo. Yuan y el emperador gigante Kulas desaparecieron en el aire al instante siguiente. El público esperaba su reaparición cuando inevitablemente chocaron entre sí, pero eso no sucedió. En cambio, enormes cráteres de repente estropearon el suelo, acompañados de un ruido atronador y la aparición de importantes grietas en el aire, casi como si estuvieran luchando en otra dimensión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo verlos? Se mueven tan rápido que no podemos percibirlos con nuestros ojos. Sin usar ninguna técnica de movimiento. Eso es posible. Es cuando tu fuerza bruta supera el sentido común, Yuan y el emperador gigante Kulas permanecieron ocultos de los espectadores durante los siguientes minutos, generando anticipación, hasta que de repente, ¡ah! Un grito de dolor resonó, seguido por la reaparición de la figura del emperador gigante Kulas, pero se veía completamente diferente de la última vez que los espectadores lo presenciaron. Su alguna vez imponente apariencia ahora estaba desalineada y su cuerpo ensangrentado tenía numerosas abolladuras del tamaño de un puño, como si acabara de regresar de una horrenda sección de tortura. Yuan también se materializó poco después. A pesar de parecer un poco maltratado, estaba en un estado significativamente mejor, presentando un sorprendente contraste con la forma brutalmente maltratada del emperador gigante Kulas. 2. El emperador gigante Kulas tosió una bocanada de sangre y se secó los labios ensangrentados con una sonrisa en su rostro mientras miraba a Yuan, Este partido es tu victoria, Tianyang. Un silencio sepulcral se apoderó de la audiencia mientras absorbían la declaración de derrota del emperador gigante Kulas. Después de un momento de silencio atónito, una erupción de conmoción e incredulidad resonó en el aire. Su majestad perdió ante un simple humano. Eso no es posible. Debo estar soñando. Como era de esperar, el público respondió con negación. La idea de que el emperador gigante Kulas perdiera parecía inconcebible, un escenario que nunca podría manifestarse ni siquiera en sus sueños más locos. Sin embargo, tal escenario había ocurrido y sucedió ante sus propios ojos. Has derrotado al emperador gigante Kulas y pasado la primera prueba. Has superado la prueba en 43 minutos y 21 segundos. Yuan ignoró las notificaciones y se acercó al emperador gigante Kulas. Esa fue una batalla excepcional, emperador gigante. Gracias a ti, ahora tengo una comprensión clara de mi fuerza actual. Yuan extendió su mano y le ofreció un apretón con una sonrisa sincera en su rostro. El emperador gigante Kulas agarró firmemente la mano de Yuan y expresó. Tenía la esperanza de derrotarte finalmente esta vez, pero, por desgracia, a pesar de que jugó un papel importante en ayudar a Yuan a lograr el físico inmortal dorado, el factor principal en su victoria, el emperador gigante Kulas no se arrepintió e incluso lo volvería a hacer si retrocediera en el tiempo. Espero con ansias la boda, el emperador gigante Kulas de repente pronunció algunas palabras desconcertantes. ¿Eh? Yuan tenía una expresión de asombro en su rostro. Tú me derrotaste, así que es natural que te cases con mi hija. También fue parte de la recompensa del torneo. El emperador gigante Kulas explicó descaradamente. Eso es, Yuan no sabía cómo responder a esas palabras. ¡Ja ja! Estoy bromeando. Aquí está tu verdadera recompensa. El emperador gigante Kulas recuperó un orbe de luz brillante de su cuerpo y se lo ofreció a Yuan. Gracias. Yuan aceptó el orbe de luz con una actitud tranquila, ya que esta no era la primera ni la segunda vez que recibía tal recompensa. En el momento en que tocó el orbe de luz, voló hacia su cuerpo, fusionándose con su alma. Los recuerdos inmediatamente comenzaron a aparecer dentro de su cabeza. Yuan rápidamente se sentó y comenzó a meditar para absorber los recuerdos. El emperador gigante Kulas se sentó en silencio frente a Yuan y lo miró fijamente con una mirada profunda. Algún tiempo después, Yuan abrió los ojos que habían estado llenos de lágrimas desde hacía un tiempo. Eso fue y esa es la verdadera historia de los acontecimientos en el continente de los gigantes, Tianyang, habló el emperador gigante Kulas en un tono solemne. Pero eso es, no, no puede ser, Yuan estaba al borde de un colapso después de recordar lo que realmente había experimentado en el continente de los gigantes. Aunque era consciente de que los acontecimientos descritos en la escalera al cielo no eran ciertos, nunca anticipó el marcado contraste entre su narrativa y la realidad real. Lo que experimentaste en el juicio no es un recuento de eventos reales. Es una manifestación de lo que Tianyang deseaba que hubiera sucedido, suspiró el emperador gigante Kulas, confirmando sus pensamientos. Punto punto punto. Yuan se quedó en silencio, sin saber cómo debía responder. Lo que ocurrió en el pasado quedó atrás. No tiene ningún mérito insistir en esos eventos ahora, y mucho menos castigarse por ello. ¿Aconsejó el emperador gigante Kulas mientras se ponía de pie? Lo siento, pronunció Yuan en voz baja. No lo estés. Estoy agradecido por la oportunidad de entablar batalla contigo una vez más, incluso si no soy más que una mera construcción del pasado, aseguró el emperador gigante Kulas con un sentimiento de gratitud. Te veré más tarde, mi rival y mi buen amigo, pronunció el emperador gigante Kulas mientras su figura se desvanecía gradualmente en el aire. Pronto, Yuan se encontró de nuevo en la escalera al cielo. Felicitaciones por completar la primera prueba, maestro. A pesar de mis esfuerzos por aumentar la dificultad, usted la superó con notable facilidad. Estoy realmente asombrado, elogió Tianer. ¿Le gustaría comenzar la próxima prueba de inmediato? Tienes seis horas para recuperar energía antes de que comience la próxima prueba. Me tomaré un descanso, respondió Yuan en voz baja. Entiendo. Espera, ¿puedes hacer algo por mí? Siempre y cuando no rompa ninguna regla. Ella asintió. Mientras tanto, dentro de la sala de espectadores, Shimeili y los demás todavía intentaban calmarse después de presenciar el juicio de Yuan. Su pelea con el emperador gigante fue extraordinaria. Incluso yo tuve problemas para mantener su velocidad. Shimeili suspiró con una clara sensación de admiración en su tono. No pude ver nada, Chuliuxian suspiró abatido. Yo tampoco vi nada. Meixi intentó consolarla. Yuan se ha vuelto mucho más fuerte. No puedo esperar para luchar contra él de nuevo. Murmuró Li Jinxi. Me pregunto por qué el hermano Yuan lloró al final, dijo de repente Xiaowa. Nunca lo había visto así antes tampoco. Meixi un ego con la cabeza. Tengo. ¿Eh? Todos en la sala se volvieron para mirar a Chuliuxian, que acababa de hablar. Este incidente ocurrió durante nuestra estancia en el orfanato. Yuan había formado un vínculo estrecho con un perro callejero que nos visitaba con frecuencia. Sin embargo, después de varias semanas de compañía, el perro dejó de aparecer abruptamente. Más tarde se descubrió que el perro había sido atropellado por un automóvil. Cuando Yuan se enteró de la muerte del perro, lloró de una manera que recuerda lo que usted acaba de presenciar, narró Chuliuxian, contando un recuerdo conmovedor de su pasado. Estas pruebas le ayudan a recuperar los recuerdos del pasado, ¿verdad? Probablemente haya recordado la pérdida de alguien querido, suspiró. Poco después de que la habitación quedó en silencio, Tianer apareció ante ellos y dijo, ¿Quién de ustedes es Chuliuxian? Ese sería yo. Chuliuxian levantó la mano. Sin ofrecer ninguna explicación adicional, Tianer se agitó las mangas, lo que provocó que Chuliuxian desapareciera de la habitación. Al momento siguiente, Chuliuxian se encontró parada frente a Yuan. ¿Juan? Ella inconscientemente lo llamó. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Yuan permaneció en silencio y, sin pronunciar una palabra, de repente envolvió a Chuliuxian en un fuerte abrazo. Chuliuxian no podía ver el rostro de Yuan en ese momento, pero tenía una expresión llena de determinación inquebrantable. E. Sus desconcertantes acciones la sorprendieron. «Lo siento, prometí protegerte, y no pude cumplir esa promesa», susurró Yuan con voz triste, expresando arrepentimiento y vulnerabilidad. Chuliuxian se quedó sin palabras por sus acciones, pero se abstuvo de decir nada y, en cambio, le devolvió el abrazo en un reconfortante silencio. «Esta vez, esta vez te protegeré con seguridad», continuó Yuan. Chuliuxian no podía ver el rostro de Yuan en ese momento, pero tenía una expresión llena de determinación inquebrantable. Finalmente, Yuan liberó a Chuliuxian y le dijo «Lamento si eso te molesto. No pude evitarlo. No te preocupes por eso. Aunque espero que puedas darme una explicación en el futuro si te sientes cómodo con eso». Chuliuxian se rió entre dientes. «Te contaré todo más tarde, lo prometo». Yuan estuvo de acuerdo. Tianhe envió a Chuliuxian de regreso a la sala de espectadores un momento después. Los demás bombardearon a Chuliuxian con preguntas cuando ella regresó. «Tuve una pequeña charla con Yuan, eso es todo», dijo, evitando los detalles. Los demás se dieron cuenta de que ella estaba evitando deliberadamente los detalles, pero respetando su silencio, se abstuvieron de insistir más con sus indagaciones, concluyendo allí el interrogatorio. Mientras tanto, Yuan dedicó las siguientes seis horas a calmar su mente, buscando consuelo y claridad en medio de sus pensamientos. Precuela de cultivo dual durante su descanso de seis horas, en lugar de utilizar ese tiempo para recuperar su energía, Yuan revisó los recuerdos que había recuperado del emperador gigante Kulas, esforzándose por hacer las paces con ellos y encontrar un sentido de reconciliación dentro de sí mismo. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3LV1N. Los recuerdos comenzaron cuando llegó a cierto muelle familiar, el mismo lugar donde Yuan se había encontrado inicialmente con la familia Wang durante su juicio en el cielo inferior. Sin embargo, a diferencia del juicio de Yuan, Tianyang no conocía a la familia Wang, por lo que nos molestó en buscarlos. En cambio, fue a un restaurante cercano para llenar su estómago. Restaurante Silver Peac, ¿eh? Parece un lugar decente para almorzar a juzgar por su apariencia. Cuando Tianyang se acercaba a la entrada del restaurante, una gran reunión de personas cercanas captó su atención. El grupo de personas estaba parado frente a este hombre alto y corpulento, que parecía estar anunciando algo. Soy Don Zhou, jefe de guardaespaldas de la familia Wang que actualmente está contratando a un guardaespaldas más para su viaje al continente desolado, que partirá hoy más tarde. La duración de la estadía será de 30 días con un salario de 10 millones de monedas de oro. Se pagará un millón al llegar al continente desolado, y el resto se pagará una vez que regresemos de nuestro viaje. Tianyang escuchó el anuncio de Don Zhou alto y claro, pero lo ignoró y entró al restaurante. Bienvenido. ¿Estás solo? La recepcionista lo saludó. Sí. Por favor, espere un momento. Después de tomarse un momento para revisar su disponibilidad, la recepcionista habló. Afortunadamente, todavía tenemos una mesa pequeña disponible. Lo llevaré a su mesa, síganme. Tianyang asintió y siguió a la recepcionista mientras se dirigían a su mesa designada, situada junto a la pared en el otro extremo del edificio. Mientras se acomodaba en su asiento, Tianyang sintió una mirada dirigida hacia él. Echó un vistazo a la gran mesa adyacente a la suya, donde estaba sentada una familia de cuatro. Quien lo miraba era una hermosa joven, quien mostró una sonrisa amistosa al darse cuenta de que había sido notada. Me alegro de verte aquí, hermano mayor. La joven pareció reconocerlo. Tianyang no reconoció a esta joven, pero por cómo se dirigió a él, tuvo una idea de su identidad. ¿Eres un compañero discípulo del monasterio inmortal? Pregunto. Sí. Soy el discípulo interno Wang Xiaoli. Es un honor conocerte, hermano mayor. Tianyang sonrió ante su entusiasmo. Haces que parezca que soy famosa o algo así. Pero eres famoso. Confirmó Wang Xiaoli. Lo estás exagerando. Tianyang negó con la cabeza. Hermano mayor, ¿te gustaría comer con mi familia? Es nuestro regalo. Wang Xiaoli sugirió de repente. No quiero imponerle tiempo a su familia. Está bien. Dijo el hombre de mediana edad sentado al lado de Wang Xiaoli. Entonces sí. Tianyang terminó sentado con la familia Wang. Hermano mayor, ¿qué estás haciendo en un lugar así? ¿Estás en medio de una misión de secta? Preguntó Wang Xiaoli. No, estoy entrenando en preparación para mi examen básico de discípulo. ¡Guau! Ya estás tomando el examen de discípulo central. Solo han pasado tres años desde que te convertiste en un discípulo interno. Los ojos de Wang Xiaoli se llenaron de admiración. No, no haré el examen pronto. Simplemente me estoy preparando para ello. Probablemente no lo haré hasta dentro de dos o tres años. Cinco a seis años todavía es bastante rápido, considerando que la mayoría de los discípulos internos esperan al menos una década antes de siquiera intentar hacerlo. Espera un segundo. Si estás aquí para entrenar, ¿eso significa que también irás al continente desolado? Preguntó Wang Xiaoli después de darse cuenta de esto. Además, ¿también te diriges al continente desolado? Tianyang levantó una ceja. Wang Xiaoli era sólo una maestra espiritual de noveno nivel, por lo que probablemente también era una discípula interna. El continente desolado era una tierra vasta y aislada, habitada por poderosas bestias mágicas. Sirvió como un campo de entrenamiento arriesgado para numerosos cultivadores que buscaban aumentar su cultivo en poco tiempo. En otras palabras, era un lugar peligroso que atraía a quienes no temían a la muerte o a personas lo suficientemente desesperadas como para arriesgar sus vidas por fuerza. Sin embargo, Wang Xiaoli no parecía encajar en ese molde, a diferencia de Tianyang. Incluso Tianyang, que recientemente había alcanzado el rango de señor de los espíritus, podría considerarse sin poder para el continente desolado, donde las bestias mágicas al nivel de los reyes espirituales y más allá vagaban libremente. Sin embargo, Tianyang estaba acostumbrado a arriesgar su vida para aumentar su cultivo. Así es como logró llegar a Spirit Lore en tan poco tiempo cuando le tomó varios años sentir la energía espiritual. Además, el continente desolado era rico en tesoros por descubrir y contenía una gran cantidad de medicinas raras, lo que atraía la atención de los cazadores de tesoros que buscaban fortuna y recursos valiosos. De hecho, estoy aquí como guardaespaldas de mi familia. Tenemos algunos negocios en el continente desolado. Dijo Wang Xiaoli de una manera algo tímida, aparentemente consciente de su falta de cultivo. Aunque podría parecer que se ofreció como guardaespaldas voluntaria para ahorrar dinero a su familia, la verdad es que su familia tenía recursos más que suficientes para permitirse guardias profesionales mucho más poderosos que ella. Su presencia no era una necesidad para su protección. En cambio, impulsada por un antiguo deseo de visitar el infame continente desolado, decidió acompañar a su familia con el pretexto de brindarles protección. Le dije que no nos siguiera, pero fue demasiado terca al respecto. Su padre suspiró. «Ja ja, Wang Xiaoli se rió tímidamente. Oh, ya lo sé. Hermano mayor, ¿por qué no vienes con nosotros como guardaespaldas? Todavía tenemos un lugar libre y estás más que calificado para unirte. Por supuesto, te pagaremos apropiadamente». Sugirió de repente Wang Xiaoli, su rostro radiante de anticipación. Precuela de cultivo dual la recompensa por servir como nuestro guardaespaldas es de 10 millones de monedas de oro, pero personalmente agregaré otros 10 millones sólo para ti, hermano mayor. Wang Xiaoli expresó su más sincero deseo por la compañía de Tianyang. Lamentablemente, Tianyang sacudió suavemente la cabeza y habló en un tono teñido de disculpa. Por muy atractiva que sea su oferta, mi tiempo fuera de la secta es limitado. Tengo intenciones de aventurarme en lo más profundo del corazón del continente y, por lo tanto, debo declinar respetuosamente. «Ah, es así». Wang Xiaoli inmediatamente pareció decepcionado por la negativa. Sin embargo, se recuperó rápidamente. «Está bien, entiendo perfectamente tu situación. Estaba siendo desconsiderada con mi oferta hace un momento y me disculpo por ello». «No, está bien». Tianyang sonrió. «Algún tiempo después. El barco hacia el continente desolado partirá pronto, deberíamos comenzar a llegar allí». Dijo Wang Chen después de notar la hora. «Tú también vas a abordar, ¿verdad?». Wang Xiaoli miró a Tianyang. «Sí». Habiendo pagado la cuenta de la comida, la familia Wang y Tianyang se dirigieron al barco por los muelles, pero no antes de que la familia Wang se reuniera con Don Zhou y los otros guardaespaldas. «Encontré otro guardaespaldas, como deseabas», afirmó Don Zhou antes de presentar al señor espíritu que había contratado para la tarea. Wang Chen asintió y presentó a su familia a su nuevo guardaespaldas, así como su tarea. «Si tienes algún problema, primero consultarás con Don Zhou. Si él no puede manejarlo, me consultará. A menos que haya una emergencia, no te acercarás a mí ni a mi familia, ¿me dejo claro?». «Sí, señor». Al llegar a los muelles, Tianyang observó una larga cola de personas que intentaban abordar el colosal barco que bloqueaba la mayor parte de la vista del océano desde su perspectiva. El barco en los recuerdos de Tianyang era al menos varias veces más grande que el que abordó Yuan durante su juicio. «¿En qué piso te vas a quedar?». Preguntó Wang Xiaoli mientras esperaban en la fila. «Estoy en el segundo piso hacia la parte trasera del barco», dijo. «Estamos en el séptimo piso hacia el centro del barco, por lo que estamos bastante lejos el uno del otro». «¡Qué desafortunado!». Wang Xiaoli suspiró. «Con un mes hasta que lleguemos al continente desolado, probablemente nos cruzaremos muchas veces», comentó Tianyang con una sonrisa. «Estoy deseando que llegue». Wang Xiaoli le devolvió la sonrisa. Aunque se acaban de conocer hoy, Wang Xiaoli ya veía a Tianyang como una especie de amigo. Tianyang se separó de la familia Wang poco después de abordar el barco. Al entrar a su habitación estrecha y confinada, que solo albergaba una cama de madera sin colchón, Tianyang se sentó y comenzó su cultivo. Varias horas más tarde, su cultivo fue interrumpido por un anuncio del capitán del barco. «Bienvenidos a la serpiente furiosa, estimados invitados. Seré su capitán hasta que lleguemos a su destino, Jia Jianon. Nos tomará aproximadamente un mes llegar al continente desolado. Por supuesto, podría tomar un poco más o menos tiempo dependiendo de las condiciones del mar y de la frecuencia con la que somos atacados por los demonios marinos. El capitán ya esperaba que el barco fuera atacado por demonios marinos, ya que eso era parte de la rutina de cualquier barco que viajaba hacia ahí desde el continente desolado. Tampoco hay necesidad de preocuparse por los demonios marinos, ya que nuestros expertos se desharán de ellos antes de que vean uno, para que puedan disfrutar hasta que lleguemos a nuestro destino. Dicho esto, comenzaremos nuestro viaje en breve». Media hora después, el barco abandonó los muelles y comenzó a navegar hacia el continente desolado. No ocurrió nada notable durante la primera semana de navegación. Algunos demonios marinos intentaron atacar el barco, pero los señores de los espíritus que trabajaban a bordo se ocuparon de ellos antes incluso de llegar al barco. Durante este tiempo, Tianyang pasó cada segundo cultivándose. «Tengo que volverme más fuerte para poder vengar a Meng Lili». Poco después de ingresar al patio interior, Tianyang descubrió la verdad detrás de la muerte de Meng Lili. Esta revelación lo impulsó a buscar fuerza intensa e implacablemente para buscar justicia para Meng Lili, lo que le valió el apodo de maníaco suicida entre sus compañeros discípulos. Sin embargo, impulsado por esta insaciable sed de fuerza, el cultivo de Tianyang vio avances que superaron los sueños de la mayoría de los discípulos comunes. Sin embargo, este peligroso método ponía constantemente en peligro su vida. Debido a su imprudencia, el Elder San, quien terminó siendo su mentor, con frecuencia lo reprendía por él. Por supuesto, eso no cambió su comportamiento, de lo contrario no habría decidido entrenar en el continente desolado. En el octavo día de su viaje, Tianyang se vio obligado a abandonar su cultivo por una conmoción que estaba ocurriendo fuera de su habitación. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N0 Belvin. Por lo general, había ruidos constantes fuera de su habitación debido a las delgadas paredes, pero esta vez, la perturbación no era del tipo ordinario. Ha aparecido un leviatán. Todos vamos a morir. Ah. ¿Por qué tuvo que aparecer ahora cuando no ha aparecido en más de una década? Estamos jodidos. Estamos todos jodidos. Tianyang salió de su habitación y fue a la terraza para ver la situación por sí mismo. De hecho, el barco se había detenido por completo para enfrentarse al leviatán. Dado que la velocidad de la nave fue superada con creces por el leviatán, intentar escapar de él fue inútil, dejándolo sin más opción que entrar en combate. Más de 50 Spirit Lords y tres Spirit Kings se vieron envueltos en un combate con el leviatán al principio. Sin embargo, cuando llegó Tianyang, la mitad de los señores de los espíritus y uno de los reyes de los espíritus habían sucumbido al ataque del leviatán. Mientras tanto, el leviatán mismo era tan fuerte como un cultivador en la cima de Spirit King, de ahí la lucha. Uno podría preguntarse por qué el barco no había contratado cultivadores más fuertes que Spirit Kings como medida de precaución contra la posible aparición de un leviatán. La respuesta fue sencilla. Dinero. Emplear un Spirit Emperor implicaría gastos cien veces mayores que contratar a un Spirit King. Dada la rareza de las apariciones de leviatán, la última vez que ocurrió hace una década, no sería financieramente viable contratar a un espíritu emperador para cada viaje, considerando la baja probabilidad de encontrar un leviatán. ¿Debería ayudarlos? Tianyang reflexionó para sí mismo mientras observaba a los expertos luchar contra el leviatán. Todos los expertos que lucharon contra el leviatán tenían cultivos que superaban con creces los suyos, y Tianyang carecía de experiencia para enfrentarse a los demonios marinos. Sin embargo, la terrible situación sugería que el leviatán podría acabar con los expertos. En tal caso, el barco, junto con todos los que estaban a bordo, sería el próximo objetivo del leviatán. De repente, el capitán hizo otro anuncio. Estimados invitados, intenten mantener la calma, pero nuestro barco está actualmente bloqueado por un leviatán. Nuestros expertos ya están luchando contra el demonio marino para proteger el barco, pero si al menos eres un señor de los espíritus por favor, eche su mano. Será recompensado enormemente por sus contribuciones. Poco después de que se hiciera el anuncio, varios Spirit Lords, incluido un Spirit King, se unieron a la lucha contra el leviatán. Al ver a estos cultivadores lanzarse valientemente a la batalla contra el leviatán, Tianyang se dio un puñetazo en la cara y se gritó. Maldita sea, Tianyang. ¿Por qué diablos estás dudando ahora? Viniste aquí a entrenar. Te has enfrentado a la muerte. Inumerables veces ahora, así que ¿por qué estás asustado ahora? Pelea. Pelea, maldita sea. Tianyang finalmente superó su miedo y voló hacia el leviatán. Después de una espantosa batalla que duró muchas horas, Tianyang y los demás salieron victoriosos y mataron al leviatán. Sin embargo, no fue una victoria que valiera la pena celebrar, ya que habían perdido casi todas sus fuerzas ante el leviatán. Al final, solo 10 Spirit Lords y un Spirit King sobrevivieron a la pelea, todos ellos gravemente heridos. Gracias. Gracias, héroes. La gente a bordo del barco rodeó a Tianyang y a los demás, colmándolos de víctores y elogios. Punto punto punto. Tianyang ignoró a estas personas y regresó directamente a su habitación. En el interior, consumió una pastilla de recuperación y comenzó a curar sus heridas. Afortunadamente para él, salió con la menor cantidad de lesiones entre todos los luchadores. Algún tiempo después, Tianyang detuvo su cultivo cuando escuchó un golpe en su puerta. ¿Quién es? Gritó. Soy yo. ¿Cómo están tus heridas, hermano mayor? Respondió la voz de Wang Xiaoli. En lugar de sentir alegría al escuchar su voz, la expresión de Tianyang cambió a un ceño fruncido. ¿Están bien, por qué estás aquí? Te traje un medicamento por si acaso. ¿Te importaría abrir la puerta? Tianyang abrió la puerta y vio a Wang Xiaoli parado afuera, y estaba acompañada por dos guardias, ambos señores del espíritu. El ceño de Tianyang se hizo más profundo cuando vio a estos señores del espíritu. Sabía que la familia Wang tenía una docena de guardaespaldas, todos los cuales eran señores de los espíritus. Sin embargo, ninguno de ellos participó en la batalla contra el Leviatán. A los ojos de Tianyang, su ausencia de la batalla se sintió como una traición para todos aquellos que voluntariamente se enfrentaron al Leviatán. Un escupitajo en la cara. Su egoísmo, al abstenerse de luchar, parecía una afrenta directa y probablemente contribuyó al aumento de las bajas. Sin dudarlo, Tianyang habló con voz fría. Si realmente te importara, habrías enviado a tus guardaespaldas para ayudar. El rostro de Wang Xiaoli perdió todos los colores después de escuchar las palabras de Tianyang y ver la expresión fría en su rostro. «N no es lo que piensas». Dijo rápidamente, temiendo que él pudiera cerrarle la puerta en la cara si dudaba siquiera un momento. Les dijimos que lucharan contra el Leviatán en el momento en que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, todos se negaron a unirse a la batalla por mucho que les pidiéramos. Lo juro. Wang Xiaoli le explicó la situación. «Yo también quise unirme a la pelea cuando te vi peleando con los demás, pero mi padre me detuvo, quien me dijo que sólo estaría corriendo hacia mi tumba, punto punto punto». Tianyang no culpó a Wang Xiaoli por no participar en la pelea, ya que su padre tenía razón cuando dijo que ella sólo caminaría hacia su desaparición luchando contra el Leviatán que mató a muchos señores y reyes espirituales. Una Spirit Master como ella no habría durado ni un minuto si ella estuviera allí. Tianyang miró a los guardaespaldas que estaban indiferentemente detrás de ella y les preguntó. ¿Es cierto lo que dijo? ¿Que se negaron a pelear? Sí, es verdad. ¿Qué pasa con eso? Dijo el guardaespaldas de la derecha en tono indiferente. Sólo fuimos contratados para proteger a la familia Wang. El Leviatán no era de nuestra incumbencia, dijo el otro guardaespaldas. Tianyang frunció el ceño y respondió. Si hubiéramos perdido la pelea, el Leviatán habría atacado el barco a continuación, matando a todos los que estaban en él, incluida la familia Wang. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N0 Belvin. Pero no lo hiciste, y todos seguimos vivos. Si todos ustedes hubieran muerto, el Leviatán se habría debilitado lo suficiente como para que pudiéramos manejarlo y habríamos estado a salvo. Tianyang sintió que su sangre hervía de ira al escuchar su respuesta. Patético. ¿Y os atrevéis a llamaros cultivadores? Sois una vergüenza. Tianyang se burló con disgusto. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás tratando de buscar pelea? Los guardaespaldas lo miraron con intención asesina. Ustedes dos deberían irse ahora. Wang Xiaoli habló de repente mientras los miraba. Pero nos ordenaron acompañarte en caso de que sucediera algo. Estaré bien con él, así que vete. Si me pasa algo, puedes decirle a mi padre que insistí en estar solo. No nos culpen si algo sucediera porque no aceptaré ninguna responsabilidad. Los guardaespaldas no dudaron y rápidamente abandonaron la escena. Una vez que estuvieron solos, Wang Xiaoli miró a Tianyang y bajó la cabeza, lo siento mucho. Por favor, permítanme disculparme en su nombre. Tianyang se frotó los ojos y suspiró. Olvídalo. No estoy enojado contigo, ni tienes ningún motivo para bajar la cabeza por esos patéticos bastardos. Siguen siendo los guardaespaldas de mi familia, así que, eso solo aumenta mi preocupación por tu seguridad. Si estuviera en tu posición, no les confiaría mi espalda, y mucho menos mi vida. En lugar de protegerte, son del tipo que te usa como cebo para escapar, Tianyang. Expresó, enfatizando la falta de confianza que depositaría en tales guardaespaldas. Wang Xiaoli se quedó sin palabras por sus palabras, no es que ella pudiera discutirlo. Después de un momento de silencio incómodo, Wang Xiaoli sacó el medicamento del que hablaba y preguntó. Si no le importa, acepte este medicamento. Le ayudará con sus heridas. Está bien, lo aceptaré. Li Xlemme Wang Xiaoli continuó rápidamente después de escuchar su aprobación. Y, si no te importa, ¿puedes dejarme que te lo aplique? Este es un medicamento tipo loción. Punto punto punto. Tianyang quiso negarse, pero al final estuvo de acuerdo, ya que se sentía un poco culpable por malinterpretar su situación, e incluso gritarle. Está bien. Entra. Tianyang se alejó de la puerta, revelando el interior de su habitación. ¿De esta es tu habitación? Wang Xiaoli expresó su sorpresa al ver la habitación estrecha. ¿Cómo puedes dormir en un lugar tan deprimente? No lo sé. Esto es lo suficientemente bueno para mi cultivo. Dijo Tianyang. Aún así, incluso la casa de mi perro tiene más espacio, murmuró Wang Xiaoli. Debes estar acostumbrado a un estilo de vida rico, ¿eh? Comentó Tianyang. ¿Eh? Ah. Lo siento, no era mi intención. Está bien. Incluso si tuviera el dinero, preferiría usarlo para mejorar mi cultivo. Wang Xiaoli decidió detener la charla inútil y entró en la habitación. Algún tiempo después, Tianyang se sentó en la cama con la parte superior del torso expuesta, revelando las numerosas cicatrices en su cuerpo, tanto nuevas como viejas. Wang Xiaoli, que estaba sentado detrás de él, quedó impactado por su cuerpo gravemente dañado. Había cicatrices en casi cada centímetro de su cuerpo. Tianyang se dio cuenta de que Aún Xiaoli estaba sorprendido por su cuerpo y dijo con calma. ¿Debería hacerlo yo mismo? La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de N0 Belbin. N no. Lo haré. Wang Xiaoli rápidamente abrió la medicina y recogió un poco con su dedo, aplicando la suavemente sobre sus heridas abiertas. Esto arderá un poco, le advirtió. Sin embargo, Tianyang ni siquiera se inmutó ante el dolor. Eres fuerte, hermano mayor. Mucho más fuerte que cualquier discípulo con el que me haya topado, murmuró Wang Xiaoli con una cara ligeramente sonrosada mientras continuaba acariciando su cuerpo con su delgado dedo. Me estás dando demasiado crédito. Soy débil y no tengo talento. Eso no es cierto. A pesar de tener un cultivo más débil, aún te enfrentaste al Leviatán, algo que la mayoría de los discípulos ni siquiera se atreverían a abordar. Solo aquellos que tienen un corazón fuerte de Dao serían capaces de tal hazaña. ¿Cuál es el punto de tener un corazón de Dao fuerte si eres físicamente débil? Tener un corazón de Dao fuerte no evitará que los fuertes te quiten. Ese es Wang Xiaoli no sabía cómo responder a sus palabras. De todos modos, creo que eres fuerte. Vi toda tu pelea con el Leviatán y seguí pensando en lo fuerte que eras todo el tiempo. Finalmente, pronunció estas palabras, con el rostro enrojecido. Afortunadamente para ella, Tianyang no podía ver su rostro en este momento. Gracias una suave sonrisa apareció en el rostro de Tianyang, ya que nunca antes había recibido tales elogios. Unos minutos más tarde, Tianyang se cubrió el cuerpo y dijo. Puedo aplicar el resto yo mismo. Gracias. Wang Xiaoli asintió y le entregó la medicina. Tendrás que aplicar el medicamento dos veces al día durante los próximos siete días, así que volveré más tarde para ayudarte nuevamente. Al ver lo entusiasmada que estaba por ayudarlo, Tianyang no pudo reunir la fuerza para rechazar su oferta y asintió en silencio. Entonces te veré de nuevo en doce horas. Wang Xiaoli se fue inmediatamente después. Después de que terminó de aplicar la medicina en la parte inferior de su cuerpo, Tianyang volvió a su cultivo. Durante los siguientes días, Wang Xiaoli lo visitaba dos veces al día para aplicarle medicamentos en el cuerpo. A medida que pasó el tiempo, Wang Xiaoli se quedó más tiempo del previsto e incluso comenzó a compartir sus propias historias con él. En cuanto a Tianyang, no le importaba en absoluto su presencia, ya que Wang Xiaoli le recordaba a Meng Lili durante su estancia en la aldea. Hermano mayor, ¿sabes lo que los otros discípulos dicen de ti? Puedes dejar de llamarme hermano mayor. Solo llámame por mi nombre. Entonces también puedes llamarme Xiaoli. Está bien, Xiaoli. De todos modos, te llaman el maníaco suicida porque siempre estás aceptando misiones de secta que se consideran suicidas para tu cultivo. Incluso me dijeron que fue un anciano de la secta quien creó ese apodo. Dicen que es un milagro que siempre logres volver con vida, y que tengas aturado un ángel de la guarda que te protege, suicida, ¿eh? Supongo que así es como mis acciones les parecen a los demás, no es que lo niegue. Juerga si no te importa que te pregunte, ¿por qué estás haciendo todo lo posible para adquirir fuerza? Es la única manera para que alguien sin talento como yo pueda seguir el ritmo de esos genios que siempre están un paso por delante de mí y hacen mucho menos. Honestamente, los envidio. Por supuesto, eso te incluye a ti, expresó Tianyang, manteniendo un comportamiento tranquilo a pesar de pronunciar palabras tan melancólicas. ¿Y yo? Wang Xiaoli quedó desconcertado. Sí. Después de pensarlo, recuerdo haber escuchado tu nombre antes. Wang Xiaoli, un genio que sintió energía espiritual en solo un mes. Ascendiste para convertirte en un discípulo interno dentro de un año de ser un discípulo externo, convirtiéndose en el discípulo interno más joven. Discípulo a los 18 años, reconoció Tianyang, recordando detalles de los notables logros de Wang Xiaoli que escuchó de los otros discípulos. Wang Xiaoli se sonrojó después de escuchar sus elogios. Yo, por otro lado, necesité tres años completos para sentir la energía espiritual. Luego, me tomó otros ocho años para convertirme en un discípulo interno. Mis talentos son patéticos en comparación, literalmente no vale la pena mencionarlos. No todo en este mundo es talento. De hecho, los genios tienden a morir más rápido que aquellos sin talento. Dijo Wang Xiaoli, tratando de consolarlo. Si he logrado vivir tanto tiempo a pesar de mis métodos suicidas, ¿qué dice esto sobre mí? ¿Que soy peor que carente de talento? ¿Eso no es? Lo sé. Solo estoy bromeando. Tianyang se rió entre dientes. Eres un Wang Xiaoli fue interrumpido por un fuerte ruido que resona en todo el barco, seguido inmediatamente por un poderoso temblor, similar a experimentar un terremoto. Este es un anuncio de emergencia. Nos hemos encontrado con un leviatán volador. Prepárense para lo peor. La voz del capitán tenía un tono de temor, como si ya se hubiera resignado al sombrío resultado. Acaba de decir leviatán volador. Wang Xiaoli tenía una expresión de incredulidad mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. La expresión de Tianyang se llenó de temor. Un leviatán volador es mucho más fuerte que un leviatán ordinario y, por lo general, están en el nivel de guerreros divinos. Repito, nos hemos encontrado con un leviatán volador. Desafortunadamente, no estoy bromeando con todos ustedes. El leviatán volador nos alcanzará en cinco minutos. Por favor usen el poco tiempo que nos queda para despedirnos de sus seres queridos. La voz del capitán regresó, confirmando lo que todos desearían haber escuchado mal. En el momento siguiente, gritos y gritos aterrorizados llenaron todo el barco mientras todos comenzaban a desmoronarse por la desesperación. De ninguna manera, ya nos hemos encontrado con un leviatán que sólo aparece una vez cada pocas décadas, ¿por qué los cielos deben ser tan crueles? Mientras que un leviatán ordinario aparece una vez cada pocas décadas, no se ha visto un leviatán volador desde hace más de mil años. A pesar de las probabilidades, el barco de Tianyang logró encontrarlos a ambos en el mismo viaje. En medio de una suerte tan abismal, uno podría considerar un milagro si el término pudiera aplicarse en circunstancias tan espantosas. Este capítulo hizo su primera aparición a través de N0V3LB1N. Y a diferencia de un leviatán ordinario, simplemente no había esperanza de derrotar a un leviatán volador a menos que hubiera un experto en el reino divino en el barco, lo cual era menos probable que la aparición del leviatán volador, ya que tenían la capacidad de llegar al desolado continente por sí solos. La última vez que un barco se encontró con un leviatán volador, los pasajeros simplemente habían perdido toda esperanza, anticipando angustiosamente su inevitable desaparición. Entonces, así es como muero, eh, pronunció Wang Xiaoli con voz aturdida, con la mirada fija en el suelo. Xiaoli, Tianyang quería consolarla, pero a menos que pudiera derrotar al leviatán volador, simplemente no había nada que pudiera hacer o decir que pudiera ayudar en esta situación. Al escuchar la voz de Tianyang, Wang Xiaoli de repente levantó la cabeza y lo miró con una expresión extraña en su rostro. «Oye, Tianyang, hazme el amor», murmuró en voz baja. «Qú qué diablos estás diciendo en tal situación». Tianyang quedó desconcertado por sus palabras. «Es porque estamos en esta situación que digo esto». Gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tenemos menos de cinco minutos antes de morir, si no podemos evitar nuestra muerte, podemos, al menos, asegurarnos de que nuestros momentos finales estén llenos de placer», dijo Wang Xiaoli. «Por favor, Tianyang, no quiero morir sola», lloró y lloró. Dado el tamaño del barco, a Wang Xiaoli le tomaría más de cinco minutos llegar a su familia. Además, con los pasillos llenos de gente que intentaba escapar, era prácticamente imposible para ella atravesarlos. En consecuencia, se vio obligada a pasar sus últimos momentos con Tianyang, quien casualmente estaba con ella. «Papilla». Tianyang de repente aboceteó a Wang Xiaoli en la cara, despertándola de dolor. «Despierta, Xiaoli. ¿Quién dijo que íbamos a morir? Me he encontrado con innumerables situaciones en las que todo parecía desesperado, pero todavía estoy aquí. Encontraré una salida a esto. Lo prometo». Tianyang, usando sus mangas, Tianyang se secó las lágrimas y continuó con voz tranquilizadora. «Reúnámonos con tu familia primero, ¿de acuerdo?» Pero los pasillos son, sin dar más explicaciones, Tianyang envolvió su brazo alrededor de la cintura de Wang Xiaoli antes de apuntar con la palma de la mano al techo y dispararlo con su energía espiritual. Debido a lo débiles que eran las paredes de madera, Tianyang sin esfuerzo hizo un agujero en el techo. «Vamos». Saltó al siguiente piso mientras cargaba a Wang Xiaoli. Luego, repitió sus acciones. En menos de un minuto, lograron llegar al séptimo piso. A partir de ahí, Tianyang usó su cultivo superior para empujar a todos en el pasillo fuera de su camino hasta que llegaron a la habitación de la familia Wang. Cuando llegaron, todos los guardias que contrató la familia Wang no estaban a la vista. Obviamente, habían abandonado a la familia Wang para escapar solos. Sin embargo, ni Tianyang ni Wang Xiaoli les prestaron atención en este momento y solo les importó regresar con la familia Wang. Tianyang luego dijo «Podemos guardar las lágrimas para más tarde. Necesitamos salir de aquí lo antes posible. ¿Cómo podemos escapar?» exclamó Wang Chen. «Padre. Madre. Soy yo». Wang Xiaoli golpeó la puerta, rezando en silencio para que su familia todavía estuviera en sus habitaciones. La puerta se abrió al momento siguiente, revelando a Wang Chen lloroso. «¡Xiaoli!» La madre de Wang Xiaoli se apresuró a abrazarla. Tianyang luego dijo «Podemos guardar las lágrimas para más tarde. Necesitamos salir de aquí lo antes posible. ¿Cómo podemos escapar?» exclamó Wang Chen. «¿Tienes algún tesoro volador contigo?» preguntó Tianyang. «Lo hago, pero solo tengo uno. Además, todavía estamos a dos semanas del continente desolado. El tesoro volador no durará tanto, especialmente porque tiene que transportar a tanta gente. Eso no importa. Volaremos tan lejos como podamos, y tampoco necesitamos llegar al continente desolado. Mientras estemos lejos de esta nave y del leviatán volador, será suficiente». Dijo Tianyang. Como era mejor que quedarse quieto y esperar su muerte, Wang Chen acordó seguir el plan de Tianyang. Tianyang procedió a hacer otro agujero en la pared, dándoles acceso al mar abierto. Luego, Wang Chen recuperó su tesoro volador y convocó un bote de madera que apenas tenía espacio suficiente para cuatro personas. «¡Rápido, adelante!» Wang Chen los instó. Cuando los otros invitados vieron que tenían un tesoro volador, inmediatamente entraron corriendo a la habitación y rogaron a la familia Wang que los llevara con ellos. «Por favor llévame contigo. Tengo una familia esperándome en casa». Suplicó un hombre de mediana edad. «No. Tómame a mí. Te daré toda mi riqueza. No, llévame. Tómame». Lo único que impedía que estas personas saltaran sobre el tesoro volador era Tianyang, que estaba usando su cuerpo para mantenerlos a raya. «Tianyang. Ven. Wang Xiaoli lo llamó. Tú puedes ir primero. Yo te alcanzaré». Él dijo. Wang Chen activó inmediatamente el tesoro volador, disparando a la distancia en un abrir y cerrar de ojos. «No. Nuestra sangre está en tus manos, bastardo». La gente maldijo a Tianyang después de ver desaparecer su última esperanza ante sus propios ojos. Tianyang simplemente suspiró. «Este es el resultado para aquellos sin poder, cúlpate por carecer de él. Yo también haré lo mismo si no logro sobrevivir. Púdrete. Tú, monstruo. Espero que mueras». Ignorando las maldiciones y los llantos detrás de él, Tianyang saltó del agujero y usó su energía espiritual para volar en el cielo, persiguiendo a la familia Wang. Justo cuando Tianyang desembarcó del barco, fue testigo de una figura colosal que se elevaba hacia él desde el lado opuesto. «El leviatán volador». El leviatán volador chocó con el barco, mostrando sus dientes y destruyendo el enorme barco con un solo mordisco. Como si fuera un juguete aplastado por un martillo, el barco se hizo añicos y una vasta extensión del océano quedó manchada con la sangre de aquellos que no lograron escapar. Decenas de miles de personas murieron en un abrir y cerrar de ojos. Si Tianyang hubiera escapado incluso unos segundos después, lo más probable es que hubiera muerto ante el leviatán volador como los demás. Mientras el leviatán volador perseguía a aquellos que intentaban escapar nadando, Tianyang usó toda su energía espiritual para alejarse rápidamente, desapareciendo en la distancia. Algún tiempo después, Tianyang se reunió con la familia Wang, quienes le hicieron espacio en el tesoro volador moviendo al niño al regazo de su madre. Tianyang. Estás a salvo. Wang Xiaoli fue a abrazarlo. Vio como el leviatán volador destruía el barco incluso a kilómetros de distancia y le preocupaba que no pudiera llegar a tiempo. Aún es demasiado pronto para relajarse. Vi al leviatán volador persiguiendo a los que intentaron escapar. Dijo Tianyang. Wang Chen luego preguntó. ¿Qué debemos hacer ahora? Solo podemos seguir volando hacia el continente desolado y esperar que el leviatán volador no nos persiga. Pero no llegaremos al continente desolado. Este tesoro volador podrá volar durante unos días como máximo antes de que pierda toda su energía espiritual. Está bien. Nos acercaremos lo más posible al continente desolado, y una vez que el tesoro volador se quede sin energía espiritual, volaremos allí nosotros mismos. Con suerte, llegaremos allí antes de que también nos quedemos sin energía espiritual, o encontramos islas que pueden usarse como refugios temporales para restaurar nuestra energía. Tianyang explicó su plan que dependía completamente de su suerte. Si bien ni Wang Xiaoli, su madre ni su hermano menor tenían la capacidad de volar, su padre, Wang Chen, era un señor de los espíritus. Esto significaba que Wang Chen y Tianyang podían compartir la carga y transportar a aquellos que no podían volar. Sin ninguno de ellos, no habrían podido llevar a los demás a un lugar seguro. Después de un momento de silencio, Wang Chen habló. Incluso si no llegamos al continente desolado, me alegro de haber logrado adquirir unos días más para pasar con mi familia. Todo esto es gracias. Para ti, Tianyang. Procedió a girarse para mirar a Wang Xiaoli y continuó. Lamento haber estado tratando de que dejaras de visitarlo, Wang Xiaoli se sonrojó incontrolablemente después de haber sido expuesta por su padre a esa manera, ya que hizo que pareciera que ella había ido en contra de su propio padre sólo para visitar a Tianyang, lo cual no era falso. Tianyang sólo pudo sonreír y dijo, «Voy a cultivarme. Necesitaremos tanta energía espiritual como podamos». Wang Chen asintió y dijo, «Seguiré controlando el tesoro volador». Tianyang cerró los ojos y comenzó a cultivar. Los dos días siguientes fueron pacíficos pero al mismo tiempo estresantes. «¿Han pasado dos días sin ninguna señal del leviatán volador, crees que estamos a salvo?» Preguntó Wang Xiaoli. «No quiero maldecirlo, pero deberíamos ser», Wang Chen asintió. Al tercer día, estaban convencidos de que el leviatán volador no los había perseguido, lo que les permitió finalmente respirar profundamente. «Parece que los cielos aún no nos han abandonado por completo», Wang Chen suspiró aliviado. «¿Cuánto tiempo nos queda en este tesoro volador?» Tianyang de repente abrió los ojos y preguntó. «No mucho. Tenemos otro día como máximo». Tianyang reflexionó por un momento antes de hablar. «A nuestra velocidad, deberíamos acercarnos bastante al continente desolado. Si vemos alguna isla en el camino hacia allí, es posible que apenas lleguemos a nuestro destino volando». Después de otras 18 horas de vuelo, Wang Chen les advirtió. «Prepárense, este tesoro volador está llegando a su límite. Le daría unos minutos más antes de que se vuelva inútil». Normalmente, uno podría usar su propia energía espiritual para proporcionar un tesoro volador para que siga funcionando. Sin embargo, durante la época de Tianyang, los tesoros voladores funcionaban de manera un poco diferente, ya que todos tenían una cantidad determinada de energía espiritual y, una vez que se agotaban, ya no serían útiles. Si bien existen tesoros voladores que usaban la energía espiritual de su operador, eran extremadamente raros y sólo estaban reservados para inmortales poderosos o familias de renombre. Los tesoros voladores ordinarios también eran raros y costosos, de ahí que la familia Wang sólo pudiera permitirse uno a pesar de su estatus algo rico. «Llevaré a mi esposa y a mi hijo. Tianyang, te dejaré a mi hija». Dijo Wang Chen. Tianyang asintió, «Está bien». La instancia inicial en la que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N, 0, Bel, B, J, N. Unos minutos más tarde, justo cuando el tesoro volador usó su última porción de energía espiritual, Tianyang saltó mientras llevaba a Wang Xiaoli en la posición de princesa. Wang Chen también hizo lo mismo, cargando a su esposa que llevaba a su hijo. Sin querer desperdiciar ni un poco de energía espiritual, inmediatamente aceleraron hacia el continente desolado.